Hola gente sin que hacer novelas New les agradece su presencia en el canal. Los contenidos a cuy son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen. Créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores sin más comencemos. American Comics Juego de Supervivencia, Catwoman llorando y Wanda. Capítulo 151 Hacer una buena acción todos los días, cortar al agente número 13 del Capitán América. Hydra también está jugando trucos. Lynn, ¿qué debo hacer? Lynn mo consoló. No te preocupes, el personaje de Fury es tan malo que nunca morirá, en el peor de los casos, quedará gravemente herido. Gil estaba un poco aturdido después de escuchar el consuelo de Lynn mo. Pronto, la viuda también llamó a Lynn mo. Dame licencia de maternidad por tanto tiempo. Con ese duende de Gil. Lynn mo parece estar enojado. ¿Qué demonios? Fury fue atacado en el camino hace un momento, y no sé si está muerto o no. La viuda se sorprendió. Existe tal cosa, recógeme rápidamente y echa un vistazo. ¿Por qué tienes prisa? Estoy embarazada. Revisaré la situación aquí. No te preocupes, Fury no morirá. Está bien, entonces tienes que tener cuidado. Después de colgar el teléfono, Gil comenzó a vestirse. Lynn, ¿a dónde vamos ahora? Lynn mo miró al cielo. Noticias próximamente. Efectivamente, no mucho después, el teléfono celular de Gil volvió a sonar. Lynn, Fury recibió varios disparos en la residencia de Rayars. El capitán Rayars ha ido tras el pez gordo. Lynn mo dijo en secreto. ¿Persiguiendo al pistolero, o persiguiendo al viejo amante Bucky, y qué más? 3, 4, 3. Puso sus brazos alrededor de la cintura de Gil, se convirtió en una luz dorada y, bajo la guía de Gil, llegó aquí en unos minutos. Y los dos llegaron de incógnito. Por el momento el agente de Sield no ha llegado al lugar. Solo Charon Carter, la sobrina de Carter, la exnovia del Capitán América, estaba dando tratamiento de emergencia a Fury. Fury envió a Charon a fingir ser enfermera para vivir al lado, pero en realidad vino a monitorear la casa del Capitán América. Justo cuando Charon estaba a punto de hablar, Lynn mo siseó, indicando que tenía demasiados errores. Con un movimiento de su mano, un Zuyousu estabilizó la herida de Fury. Los envolvió a los tres con energía. Charon puede hablar. Charon se sorprendió gratamente. Lynn, no esperaba que vinieras. Miró a la agente Gil con recelo e instantáneamente entendió por qué Lynn regresó cuando estaba buscando a Gil. Lynn, eres mi ídolo. Lynn mo sonrió. No esperaba que si él tuviera una agente femenina tan hermosa, Fury se esconde lo suficientemente profundo. Charon se sonrojó un poco, como una niña pequeña que ve la estrella de sus sueños. Lynn mo es un poco extraño, después de todo, este parece ser el CP del Capitán América, aunque es el novio de su tía. Agente No-13 del Capitán América. Gil tosió. Lynn, la condición de Fury se ha estabilizado mucho, ¿por qué no lo curaste? Gil, piénsalo, ¿y si la persona que asesinó a Fury supiera que no estaba muerto? Charon respondió directamente. Seguir asesinando. Podemos fingir la muerte de Fury y sacar a la gente que está detrás. Lynn mo asintió. La agente No-13 es realmente hermosa e inteligente. Gil está insensible, una Charon tan agresiva la hizo sentir presionada. ¿Qué pasa si Lynn Lysield no es el primero en encontrarme? Pequeña hada. Lynn mo agregó. Fury fue atacado, el beneficiario debe ser la persona que se hizo cargo de Sield, Alexander, viejo, ten cuidado. Gil y Charon se miraron, atónitos. Alexander también es un chico malo. Chicas, los malos están en todas partes, protéjanse. Las sirenas sonaron afuera. Lynn mo les pidió a los dos que miraran a Fury. No me digas que he estado allí. Lynn mo regresa a su hogar en Gaazam. La viuda preguntó nerviosa. ¿Cómo está Fury? No te preocupes, no puedes morir. Lynn mo le contó a la viuda sobre el plan. La viuda dio un suspiro de alivio. Tan rápido, se te ocurrió la idea de fingir la muerte y atraer a la serpiente fuera del agujero, eres realmente traicionero. Lynn mo sonrió. Cuando se trata de fingir la muerte, Sield es el mejor. Phil Kaulsan y Fury son veteranos. Por cierto, también está Loki. La mejor manera es la cremación. La viuda hizo un puchero. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Espera la llamada ahora, espera a que el viejo zorro derrame algunas lágrimas. Lynn mo llevó a la viuda al hospital de Sield. Fury fue declarado muerto después de una intensa cirugía. Miss Widow, una pequeña jugadora de oro, naturalmente se ve muy triste. Lynn mo parece muy reillo. ¿Quién? ¿Cómo te atreves a matar a mi amigo Fury, lo convertiré en basura del cielo? Alexander, que acababa de llegar, frunció el ceño ligeramente y luego dijo con tristeza. Cuando Fury aún era un hombre joven, era optimista sobre él, pero no esperaba eso ahora. Lynn mo suspiró, el dolor de que Alexander le diera una persona de cabello blanco a una persona de cabello negro es demasiado realista. Podría ser que Sield son todos jugadores de estatuilla. Miró al Capitán América, parece que solo el Capitán América no es un actor aquí. Lynn mo le dio unas palmaditas en el hombro a la viuda. Lo siento, volvamos primero. Cuando Alexander escuchó que Lynn mo se iba, no pudo evitar soltar un suspiro de alivio y señaló con el dedo al Capitán América. Capitán Raellars, ¿por qué está Fury en su habitación? Habitación secreta. Llamada ejecutiva de Alexander y Hidra. Culpamos de este incidente a Lynn mo, mientras el plan tenga éxito, la gente de la Tierra lo dejará de lado. Bueno, el objetivo principal de Project Insight es criticar a Hillary de Aivanka y a esos senadores. Alexander sonrió siniestramente. Depende de cómo juguemos los mortales con los dioses. Lynn mo en este momento también está planeando, agarrar a Alexander es solo el pago más bajo. Aproveche esta crisis, haga el mejor uso de la situación y calle por completo a esa gente parlanchina. Riva se apresuró. ¿Qué está pensando el hermano Mo? No debería ser hora de descansar. Lynn mo se rascó la nariz. Pequeño gato codicioso, yo otra vez. Riva se sonrojó. Chico malo, te ignoro. Lynn mo recogió a Riva y se fue. La mañana siguiente. Charon le dio a Lynn mo un mensaje de que el justo Teammi se ha convertido en un desertor de Sield. Juan Miu Lan vino con una computadora. Lynn mo, encontré algo sobre el plan de información de Sield. Lynn mo llamó a todos. Chicas, echemos un vistazo al proyecto de información secreta de Sield. Presentamos a Mulan. Sield tiene la intención de lanzar varios portaaviones armados, ingresar personas que amenazan la tierra en el software y atacar en cualquier momento. La viuda frunció el ceño. Cuando fue este plan, no tengo idea. Lynn mo negó con la cabeza. El plan se implementó hace mucho tiempo, el viejo zorro Fury simplemente no quería que lo supieras, pero desafortunadamente cometerá un error esta vez. Hidra puede usar el programa Insight para apuntar a personas que son peligrosas para Hidra, como Iron Man, Batman, etc., e incluso a estudiantes destacados como Peter Parker. Paul Eris frunció el ceño. Lynn, entonces debemos ser el objetivo clave. Lynn mo asintió. Por supuesto, pero no te preocupes, ya he establecido una gran formación, y esas armas no pueden atravesar la gran formación en absoluto. Paul Eris asintió. Eso es bueno, todavía quiero tener un bebé con tranquilidad. Lynn mo se rió. Tu nacimiento debe ser un gran problema, eres Paul Eris. Paul Eris le dio a Lynn mo una mirada en blanco. Con una escoria como tú, es difícil para ella no ser sobresaliente. Riva le mostró la noticia a Lynn mo. El grupo de drogadictos de la compañía de World compró búsquedas calientes todos los días, casi diciendo que también ahuyentaron a los extraterrestres. Lynn mo dijo, no seas impaciente, déjalos tener una mala reputación, es cuestión de minutos. Lynn mo envió un vídeo a Iron Man. Tony, voy a tener una fiesta en casa mañana, así que asegúrate de traer a Pepper. El hombre de hierro se rió. Lynn, es suficiente el arroz frito con huevo. Lynn mo se queda sin palabras. Puedo perderme tu arroz frito con huevo. Lynn mo volvió a conversar con Batman, al ver que estaba deprimido. Bruce, ¿qué pasa? Batman está un poco deprimido. Lynn, siempre siento que soy muy responsable de la muerte de Superman. Lynn mo negó con la cabeza. Bruce, ven a verme mañana y hablamos. Bien. Lynn mo llamó a 1.4, a quien conocía bien, para que viniera a la fiesta. Hermana viuda Minu. Vas a protegerlos. Lynn mo negó con la cabeza. No, solo dejo que vengan a mí de vacaciones. Al mediodía del día siguiente. Iron Man vino con Pepper. Acabo de darle un abrazo a Lynn mo. Lynn, ¿dónde has estado estos últimos meses? Lynn mo mira al cielo. Naturalmente, fui al universo por un tiempo y obtuve muchos conocimientos. También está aquí Batman, el esperado sin afeitar y decadente, pero bien vestido. También trajo una compañera, que no está mal. Lynn, esta es mi novia, Miranda Taylor. Lynn mo miró a Miranda. Parece que lo que puede sacar a un hombre de la decadencia es regalarle una mujer hermosa. Miranda sonrió, miró a su alrededor. Lynn, con razón nunca eres decadente. Después de hablar, le guiñó un ojo a Lynn mo. Lynn mo se rió, la hija de Leysiaogu todavía está aquí para vengarse. Antiguo amante de Bain, entonces Batman está engañando a Bain, o Bain engañando a Batman. Tu círculo está realmente desordenado. Capítulo 152 La reunión de los vengadores. Se convirtió en el tío del pequeño Spiderman. Hidra es un aliado. Lynn mo les hizo señas para que entraran. Llegó otro invitado inesperado. Super Killer Mindy dijo con una linda sonrisa. Héroe, fue la hermana Diana quien vino a mí. Lynn mo saludó. Ya que estás aquí, entremos. Más tarde, Strange vino de Nueva York en un autodeportivo. Lynn, ¿qué tipo de cirugía puedo observar recientemente? Lynn mo se rió. Está bien, solo quiero ponerme al día con todos ustedes. Recientemente, fui al universo y deámbulé. Tengo mucho que compartir con ustedes. Universo. Los ojos de Strange se iluminaron, estaba muy interesado en este campo e instantáneamente sintió que ser médico era muy aburrido. Lynn mo miró el autodeportivo de Strange. Conducción irregular, mis seres queridos están llorando, Strange debe prestar atención a la seguridad. A Strange no le importaba. Mis habilidades de conducción son muy buenas, a veces estoy leyendo documentos mientras conduzco tropas. Lynn mo sacudió la cabeza sin palabras, parecía que el accidente automovilístico no estaba muy lejos. Gwen también vino, tomó el brazo de Lynn mo. Lynn, no quiero quedarme en Nueva York, puedo venir aquí. Lynn mo abrazó su cintura. Eso es natural, eres mi madre araña, puedes vivir aquí como quieras, y por cierto, dame un montón de pequeños Spiderman. Gwen se sonrojó. Bastardo. Peter Parker estaba muy triste cuando lo vio, y supo que él era la araña genuina, y que él y Gwen deberían ser una pareja. Lynn mo se rió en secreto, este chico encontró a la pareja equivocada, políticamente correcto, la chica negra debería ser su novia. Triste, Peter Parker fue a perseguir estrellas. 06 SR Stark, usted es mi ídolo. Iron Man tosió. Pues a tu edad soy un chico trabajador. Pepper se tapó la boca y se rió entre dientes, solo ella sabía lo mal que estaba Tony en ese entonces. Batman encontró a Louise, que tenía una gran barriga. ¿Cómo te acostumbras a vivir aquí? Si tienes frío, te compro otra villa en Miami. Luisa dijo. Bruce, Clark murió para matar a Doomsday, no tienes que culparte demasiado. El lugar de Lynn es muy bueno, toda la península es suya, todavía puedo chatear con Jill y Lorna de vez en cuando, ir a la escuela Mutant para ayudar y también puedo escribir artículos en internet. Marta y yo sentimos que la vida es buena. Batman siempre se sintió en deuda con Superman. Los ojos de Iron Man se iluminaron cuando vio a la guardia de la reina de Wonder Woman. Hay tantas chicas hermosas con excelente figura y apariencia heroica, Lin Chen. UPS. El vinagre de los pimientos pequeños tampoco es bajo. Lin Mo invitó a Incy Antoine, no quería venir a esa fiesta, incluso si hubiera un ataque, sería un asunto trivial para ella. A Ivanka también está aquí, la mujer presidente no se atreve a darse aires aquí, ella siempre se considera una niña cuando se enfrenta a Diana. Evidentemente esta chica sabe medir y sabe complacer a la gente. Aquí hay risas y risas. Hidra está constantemente haciendo cosas. Alexander frunció el ceño y miró la información frente a él. Lin invitó a todos a una fiesta y la mayoría de sus amigos están concentrados en la península sur de Gaazam. Alexander estaba celoso, si pudiera lanzar una bomba nuclear, Hidra sería invencible. Es una pena que no se haya atrevido, una bomba nuclear ni siquiera puede matar a Superman, se dice que Lin Mo es más fuerte que Superman, no se atreve a intentarlo. Probablemente no conoce mi plan, o de lo contrario habría traído a alguien para servir a Sield. Enmarcate, deja que la saliva de la gente te ahogue, es mejor sacar a la gente de la tierra. Noche. Strange y Iron Man ya mataron a los ojos rojos. Bueno, es jugar al ajedrez. Ambos sienten que son muy inteligentes, por lo que, naturalmente, no están de acuerdo entre sí. Todos los demás se fueron a la cama y los dos seguían jugando al ajedrez. Little Chili estaba en llamas, y después de finalmente descansar, este tipo se peleó con un médico. Lin Mo, naturalmente, no es tan aburrido, y entretuvo cálidamente a Aivan Kaiwen que vinieron desde lejos. Soplando la brisa del mar en medio de la noche, volví a encontrarme con la sexy y hermosa tía May. Lin, es tan hermoso aquí. Lin Mo, naturalmente, no dejará pasar esta oportunidad, tirando de la tía May. May Parker, tengo una acogedora cabaña junto al mar, ¿quieres ir a verla? May ya sintió, naturalmente de acuerdo. Lin Mo, naturalmente, se convirtió en el tío de Peter Parker. Al mediodía del día siguiente. Llegó una llamada cifrada, era el agente de Hill. Lin, Fury quiere hablar contigo. Lin Mo llamó a la viuda a un vídeo con Fury. Lin, este viejo hueso mío realmente va a morir. Fury, no te preocupes, el flagelo vivirá mil años, seguro que estarás bien. Fury fracasó estrepitosamente y volvió a jugar la carta de la familia. Natasha Romanov, si el desea ido, has trabajado durante tantos años. La viuda está enojada. He trabajado durante tantos años que ni siquiera puedo obtener una compensación. La comisura de la boca de Fury se torció, no podía seguir hablando hoy. Así es, Alexander lanzó el proyecto Insight. La viuda golpeó a Lin Mo. Mucha gente morirá así, será mejor que me ayudes. Lin Mo asintió. Esto es natural. Los tres siguen hablando de cosas. Auge. Alexander avanzó en el plan de información y se lanzó un portaaviones volador para atacar el objetivo. Está dando un discurso pidiendo a Hillary que se concentre en el desarrollo de la economía. M.P. Newman pide restricciones en Mutant. Y algunos senadores y presidentes que se opusieron a Lin Mo en la superficie fueron bombardeados uno tras otro y murieron trágicamente en el acto. Incluso Boat Group y Sield fueron atacados, aunque el daño fue mínimo. Un montón de redacción preparada se envió al instante. La ambición del bosque autocrático. Cualquiera que se opuso a él fue asesinado. Usó a la información privilegiada de Sield, Natasha Romanoff y a la gente de Hill, para hacer esta cosa escandalosa. He ahí banca la marioneta. El agua sucia de Lin Mo fue salpicada y quedó atónito. Desafortunadamente, parece que la reacción de la gente es promedio. Lin es tan guapo, como podría ser un chico malo. Sí, él también protegió la tierra. Para ser honesto, espero que Lin pueda gobernarme, pero desafortunadamente no soy lo suficientemente guapo, uju. Me temo que a Lin no le importa la tierra, esos políticos quieren tomar el poder. Iron Man está enojado. Lin ha pagado tanto por la tierra, estas personas no saben qué hacer. Batman también está enojado. Si Lin quiere gobernar la tierra, todavía necesita este método. No sería mejor simplemente matar a los que se oponen a él. Análisis extraño. Lin, deben ser esos arribistas que quieren perder tu popularidad y quieren golpearte como Superman. Lin Mo asintió, Alexander hizo esto completamente de su lado. Hidra es en realidad un ejército amigo, que fortaleza. Tony, ven conmigo a Sield. Otros, no corran, dentro del alcance de mi isla sur, el portaaviones volador no puede atravesar la defensa. Uh sí. Lin Mo y Iron Man vuelan a la sede de Sield en Nueva York. Por el momento, el Capitán América también ha llegado y está luchando con Subaki, así como con el hermano menor del Capitán América, Falcon. Dos portaaviones voladores más están despegando. Preguntó el hombre de hierro. Lin, ¿qué debemos hacer ahora? No dejen que el portaaviones 600 despegue, dejen que Sield termine su servicio. Lin Mo respiró hondo y comenzó a hablar, la voz no era fuerte, pero todos en Sield podían escuchar. Todos, Alexander es Hidra, todas las conspiraciones están planeadas por el Imein Crímino. El objetivo del portaaviones actual es una amenaza potencial para Hidra. En una palabra, si no eres Hidra, sal del trabajo y deja Sield ahora. Si eres Hidra, también te aconsejo que dejes tu puesto de inmediato, porque no mostraré piedad. Los ojos del Lin Mo se pusieron rojos y el rayo de calor golpeó la artillería antiaérea de Sield. Sharon Carter está dentro de Sield, instando a todos a salir del trabajo. El prestigio de Lin Mo es muy alto y, naturalmente, el resto del personal de Sield no dejará sus puestos por miles de dólares al mes. Justo ahora, el Capitán América les pidió que se defendieran y lucharan contra Hidra por el bien de la justicia, pero la respuesta fue mediocre. Uh sí. Homeland voló, la justicia dijo. Lin, no puedes ser tan mandona. Lin Mo no dijo tonterías, voló y golpeó a Homeland directamente fuera de Nueva York. Soy tan mandón. Boom. 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 Lin Mo los invitó a la fiesta, de hecho, los estaba protegiendo. Lin, realmente eres un buen amigo. Alexander no pudo evitar que Sield saliera del trabajo. Al ver que la situación no era buena, algunos Hidra también se hicieron pasar por personas normales para salir del trabajo. Capítulo 153 La Cuarta Ronda Wanda le dio la recompensa a su cuñado. El Superman femenino está aquí para vengarse. Lin Mo mató directamente a los dos portaaviones voladores restantes, estas tecnologías son realmente escoria frente a él. Los agentes de Gil y Charon controlaron a Alexander. Lin, estamos en la oficina del quinto piso. Lin Mo voló justo a tiempo para ver a Fury regresar de entre los muertos. Oh, Fury, este aspecto es genial. Fury se encogió de hombros. Lin, yo también soy miserable. Lin Mo le sonrió a Alexander. Ahora, te pido que te pongas frente a la cámara y cuentes todos tus planes a la audiencia global. Alejandro, que había sido encantado, terminó sus crímenes. Lin Mo apagó el vídeo y agarró a Alexander en su mano. Dije que te convertiría en basura del cielo. Lin Mo inspiró un portal al espacio. Alejandro entró en pánico. Lin, aunque fue mi conspiración, al menos te ayudaré a eliminar a esos senadores y presidentes desobedientes. Lin Mo sonrió. Alexander, sigues pensando que es tu propia conspiración. Alexander se sobresaltó, señalando a Lin Mo. Tú, tú. Lin Mo lo arrojó directamente al espacio. Al conocer a Alexander por primera vez, Lin Mo plantó las semillas de esta conspiración en su mente. El anciano pensó que estaba planeando, pero de hecho siguió el camino que Lin Mo había planeado. Lin Mo miró a Fury. ¿Qué vas a hacer después? Fury suspiró. Si el de está distraído, hay demasiados Hidra aquí, voy a desenterrar a Hidra y encontrar el nido de serpientes. Lin Mo miró a Gil y Charon. Dos hermosos agentes, parece que estás a punto de perder tu trabajo. ¿Quieres solicitar un trabajo conmigo? Susurró Charon. Lin, podría ir a Europa, pero quiero que salgas conmigo. Lin Mo suspiró, el novio ancestral se ha ido. Esta Charon también es una chica mala, hay que educarla. Fury se sintió tan lamentable que reclutó a Hawkeye y al Capitán América, pero fueron rechazados sin piedad. Después de discutir con Lin Mo, Iron Man se hizo cargo de Avengers. El último piso de la letra A se deja en el edificio Stark como la nueva base de los Vengadores. El agente de Gil acaba de perder su trabajo y consiguió un trabajo mejor pagado. La hermana viuda también dijo que irá a trabajar después de que nazca el bebé. Es una adicta al trabajo y también se puede decir que se da cuenta de su propio valor. Lin Mo aprovechó este tiempo para pasar tiempo con su familia. El tiempo vuela. La cuarta ronda de juegos de supervivencia está a punto de comenzar. Din, concursante Lin Mo, la cuarta ronda, la crisis en Europa del Este. La Tierra se enfrenta a crisis internas y externas, y todo comenzó en un pequeño país de Europa del Este. Lin Mo entregó el infinatiga a Unclet y el eternal gana Diana para su custodia. Volveré pronto. Diana asiente. Bueno, presta atención a Gian. Uu si. Lin Mo desapareció y apareció en la sala de preparación de la competencia. Mera también vino, sosteniendo el brazo de Lin Mo. Lin, finalmente nos encontramos de nuevo. Lin Mo afeitó la nariz de Joan, la nariz de Mera era perfecta. ¿Cómo es vivir en el Clan del Mar? ¿No lo menciones? Mi padre ha estado enfatizando que debo casarme con la familia real de Atlantis, es realmente molesto. Lin, no te preocupes, solo te tendré como hombre en esta vida. Mientras habla, Lin Mo presta atención a la multitud que lo rodea. Efectivamente, Saiyan también vino, aunque sin la fuerza del Fénix, la muerte parece haberlo ayudado a volverse más fuerte. Un protos trascendente que es más fuerte que el último mapeador, debería ser el rey de marfil de segundo nivel. Una criatura humanoide cubierta con una armadura, con tres pares de ojos en la armadura facial. Grupo Tenjin. El cuerpo es un poco pequeño y la fuerza es como máximo mediana en el grupo de los dioses. Una chica de cabello plateado con una figura excelente. Lin Mo se sorprendió. Keri. La sobrina de Dormammu. La joven chipriota. La CP del Dr. Strange. Kelly también miró a Lin Mo y lo reconoció de un vistazo. Este hombre es el terrícola que engañó a Dormammu. Después de todo, Dormammu hizo un gran alboroto en la dimensión oscura, amenazando con destruir al estafador. Es tan guapo, contra Dormammu, el enemigo del enemigo es mi amigo. Aunque Keri es la sobrina de Dormammu, siempre ha querido derrocar el gobierno de Dormammu. Ella le sonrió a Lin Mo, mostrando amabilidad. Un hombre que lleva un hacha y un casco con cuernos también se ve sobresaliente. Oye, el hijo de Zeus, God of Horares, el tipo que mató a Darkseid de ocho años. Lin Mo sacudió la cabeza, este también es su tío, pero Diana lo cortó antes y su relación no es muy buena. Ding Woo, la recompensa por ganar esta vez serán fragmentos de fuerza Fénix. Recordatorio especial, por primera vez en esta competencia, si obtienes el favor de un personaje oculto, obtendrás Chaos West. Todo el mundo está hablando. Fuerza del caos. ¿Quiénes son las figuras ocultas? No quiero ser maestro, tal vez sea un maestro ermitaño. Todos están perdidos. Lin Mo en secreto. No es la bruja Escarlata Wanda, esa hermana Olsen. Mi hermana odia mucho a Iron Man. Como mi cuñada, no es demasiado recompensar a mi cuñado, ¿verdad? En este momento. Una chica con cabello rubio y un cuerpo caliente usando lentes se acercó, sus ojos escupían fuego. Lin Mo, mataste a mi primo y ocupaste a mi esposa, quiero que te veas bien. Lin Mo tiene cabello rubio, apariencia pura, ojos claros, excelente figura y líneas musculares perfectas. Superman Mujer Carla. Lin Mo se encogió de hombros, solo quería explicar algunas palabras. Todos se convirtieron en una luz blanca y desaparecieron. Lin Mo llegó a un pequeño pueblo y preguntó. En realidad es un pequeño pueblo cerca de Chernobyl. Lin Mo abrió directamente un portal y regresó a casa. Diana estaba atónita. Lin, regresaste muy rápido esta vez, nuestro Mayong acaba de ser servido. Diana tiró de Lin Mo. Justo ahora, Jill recibió la noticia de que apareció un monstruo parecido a un murciélago en Gaazam. Lin Mo se sorprendió. Como un demonio. Un subordinado de Darkseid. Un lobo estepario. Lin Mo entenderá. Esta vez hay dos crisis en la Tierra, una es la crisis de Ultron y la otra es que Stepan-Walf vino a buscar la caja madre y convocó al ejército de Darkseid. Lin Mo abrazó a Diana. ¿De cuántos meses estás embarazada? Será un inconveniente si peleas. Wonder Woman le dio a Lin Mo una mirada de reojo. Soy una amazona luchadora, puedo luchar antes de dar a luz, soy una semidios. Lin Mo se encogió de hombros. Está bien, de todos modos, házmelo saber primero. Las tres hermanas Cuco golpearon apresuradamente la espalda de Lin Mo. Lin, ¿quieres que te ayudemos en esta competencia? Lin Mo abrazó la cintura de Esme. No es necesario, puedes estar seguro de criar a tu bebé en casa, esta vez hay muchos oponentes poderosos, tengo que concentrarme en la competencia. La viuda hizo una tarjeta de 80 mil yuens. Me temo que solo me estoy concentrando en ligar con chicas. Lin Mo miró a Pauler y sí, naturalmente, lo negó. Como es posible, estoy bajo mucha presión, está bien, sigan jugando a las cartas. Selena apúrate aquí. Dame una gota de sangre, tengo hambre. Lin Mo la empujó. Vamos, no he salido en media hora. Estoy en Europa del Este, si me contactas inmediatamente. Lin Mo tomó Eternal Gun, Infinity Gauntlet y otros equipos, y abrió un portal de regreso a Europa del Este. Voló sobre Sokovia, miró a lo lejos la base de Hydra. El cetro del alma y Wanda están en él, como obtengo el favor de Wangra. Una figura que vuela en la distancia es la Superman femenina Carla. La niña estaba furiosa, el dinero es bueno, y miró a su alrededor, aparentemente buscando a Lin Mo, la escoria de su primo Carl. Lin Mo se quedó sin palabras, y el coeficiente intelectual de la familia Superman no parecía ser muy alto. Se hizo invisible, aterrizó en la ciudad de Sokovia y se convirtió en un mochilero ordinario. Lin Mo se puso en contacto con Riva y los demás. Riva, estoy en Sokovia, ¿estás aquí? El hermano Mo, yo, la señorita Miulan y Mera estamos en una ciudad cerca de Cherjovail, creemos que algo grande sucederá aquí. Lin Mo abrió la puerta nuevamente, fue al vecindario y llegó al lugar donde Juan Miulan y los demás vivían temporalmente. Mera se arrojó a los brazos de Lin Mo. Lin, no nos hemos visto en mucho tiempo. Riva murmuró. Esencia de cintura. Lin Mo se rió. Vamos a cenar esta noche, mañana me voy a Sokovia para acercarme a los personajes de Godbichan. Los ojos de Juan Miulan se iluminaron. Excelente, ahora sabes quién es la persona misteriosa. Lin Mo asintió con una sonrisa. Una mujer, estrictamente hablando, sigue siendo mi pariente. Riva se encogió de hombros. Hermano Mo, las mujeres todavía están al alcance. Lin Mo apretó la barbilla de Riva. Pareces un pequeño bribón, jaja. Capítulo 154 Sokovia, un pequeño país de Europa del Este. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos Hidra huyeron a este lugar, se establecieron aquí y establecieron bases secretas. Este lugar está lejos del centro del mundo, evitando muchos ojos. Se puede decir que aquí están más o menos relacionados con Hidra. Hidra también es persona y tiene que vivir. Lin Mo se dejó crecer algunas barbas, cambió su peinado y se convirtió en una hermosa barba. Se miró al espejo al costado de la calle y quedó muy satisfecho. Bueno, me siento un poco decadente. También creó una nueva identidad para sí mismo, llamada Sufei, un mochilero de Siagüo. Etiquetas, pobre. Lin Mo instaló un puesto de triciclo de barbacoa con cientos de dólares arrugados y llegó a la calle de refrigerios fuera de la base de Hidra. Hidra aquí es como un funcionario público en cierto país, los beneficios son más altos que otros. Se puede decir que en Sokovia, si ingresa a la base para trabajar, tendrá un ingreso estable y alto, y podrá comprar una casa, casarse con una esposa y tener hijos. Muchas industrias también se han formado alrededor de la base. Lin Mo, naturalmente, eligió instalar un puesto aquí, apuntando a Wanda en él. Sin embargo, no vendía arroz frito con huevo ni despojos de res. Después de todo, estos dos artículos ya son muy famosos y se pueden asociar fácilmente con ellos. Lin Mo instaló un puesto de venta de barbacoa mientras observaba a la gente entrar y salir. Su puesto rápidamente formó una larga cola. Los kebabs aquí son deliciosos. Huele bien. El jefe también es muy guapo, aunque un poco decadente, pero realmente guapo. Un hombre guapo 780 estirado por dos mujeres jóvenes. Máximo, ¿aceptaste cenar conmigo hoy? Máximo, dijiste que ibas a mi casa a tomar un café. Lin Mo en secreto. Resultó ser Quicksilver. Quicksilver dijo de una manera difícil. Lo siento, tengo que trabajar horas extras hoy. El salario en la base es bueno y el trabajo es muy agotador. Murmuró una mujer. No eres rápido. La gente a su alrededor lo miraba extrañado. El rostro de Quicksilver estaba un poco oscuro, y no podía decirlo claramente. Vamos a encontrarnos la próxima vez, adiós. Quicksilver desapareció rápidamente entre la multitud. Las dos mujeres se fueron desilusionadas. Lin Mo notó que Quicksilver fue al otro lado y conoció a una chica más hermosa. Basura, el hermano mayor de Wanda es en realidad un cabrón, es demasiado. Con un movimiento de su mano, Lin Mo lanzó un encantamiento sobre Quicksilver. La mujer le preguntó. Pietro, ¿te gustó? Quicksilver agitó su mano y dijo directamente. Es solo codicioso por tu cuerpo, ¿por qué no hablar de amor? Rompió. La mujer abofeteó a Quicksilver en una cita fallida esta noche. Lin Mo continúa asando a la parrilla y saludando a los clientes. El aluvión explotó en la sala de transmisión en vivo. Hermano Mo, ¿por qué un cabrón debería hacerle las cosas difíciles a un cabrón? Se trata de no andar uno mismo, y no dejar andar a los demás. Es este hombre un personaje oculto, adf. Iré, a las tres en punto, hay una chica dulce sin igual. Lin Mo también notó. La joven austríaca tiene cabello rubio, ojos grandes, ojos azules, una sonrisa dulce y el temperamento de la chica de al lado. Ella tiene un cuerpo muy caliente. Esta pequeña cuñada es realmente genial. Lin Mo se apresuró a agregar algunos ingredientes a la barbacoa, el aroma es más fuerte. Wanda vio a Quicksilver confundido y sonrió en la comisura de su boca. El auto volcó, te dije que no fueras un cabrón y que buscaras a alguien con quien casarte honestamente. Quicksilver negó con la cabeza. Es extraño, solo dije lo que estaba en mi corazón. Wanda resopló. Hoy sentí varias fluctuaciones de energía poderosas, y durante el día vi a una mujer con una capa volando en el cielo. Los ojos de Quicksilver se iluminaron. Mujeres que pueden volar. Son bonitas. Wanda se queda sin palabras. En el futuro, debo encontrar un hombre guapo que me trate con todo el corazón. Su nariz de Johan se movió. Oye, huele tan bien. Buscó el olor y vio al himmo volteando seriamente la parrilla bajo la luz, rociada con especias. Dios, ¿qué tan guapo es después de la parrilla? Wanda sintió un latido en un instante. Quicksilver miró hacia arriba, sintiéndose incómodo por un momento. En realidad hay un hombre más guapo que yo en este mundo. Wanda se rió. Hermano mayor, tengo hambre, déjame comer barbacoa. Quicksilver tocó su billetera desinflada. No es que no me conozcas Moonlight. Wanda negó con la cabeza, como si no tuvieras remedio. Caminó hasta el stand de Lin Mo e hizo cola. Lin Mo miró a Wanda y asintió con la cabeza. Wanda tiró de Quicksilver. El jefe es tan guapo, sus ojos brillan. Ella inmediatamente frunció el ceño. Esta persona parece familiar. Quicksilver dijo. Como Lin, excepto por la barba y el temperamento. Los ojos de Wanda se iluminaron. Sí, realmente se parece a Lin. Ella se molestó de inmediato. Lin y Tony Stark son buenos amigos, pero también enemigos jurados de Hydra. Quicksilver frunció el ceño. Es posible que él sea ese Lin que finge ser. Quicksilver inmediatamente negó con la cabeza. Imposible, tiene tantas novias, todas superhermosas, como puede tener tiempo para fingir ser un pincho. Wanda, con una luz roja en la mano, se asoma al corazón de Lin Mo. Inmediatamente Wanda lloró, sus ojos estaban rojos, porque estaba miserable. ¡Guau! Lin Mo leyó directamente a Wanda un artículo similar a vivir la vida, solo. Triste. Quicksilver estaba atónito. Wanda, ¿cuál es la situación? Wanda llorando. Es demasiado miserable, está muy solo. Su temperamento melancólico resultó nacer de su corazón. Finalmente es el turno de Wanda. Lin Mo le sonrió a Wanda. Señorita, ¿cuánto quiere comprar? Wanda casi lloró de nuevo, el hombre estaba dolorido y aún forzaba una sonrisa en su rostro. Quicksilver está adormecido, solo compra un pincho, porque te sientes tan emocional. Jefe, ven 55. Wanda también está insensible, este Quicksilver es realmente grosero al gastar su dinero. Lin Mo conversó con Wanda mientras asaba brochetas. Mi nombre es Ufei, acabo de llegar a esta ciudad. Wanda, hace casi un año aquí. Lin Mo se rió. Las costumbres populares aquí son muy sencillas, me gusta mucho. Wanda miró los puestos de comida que peleaban no muy lejos y dijo en secreto. Este Sufei es muy amable y ve cosas buenas en sus ojos. Los dos charlaron cada vez más especulativamente. Wanda sonrió con la comisura de su boca, era tímida y fría, nunca esperó encontrarse con alguien con quien poder hablar muy bien. Lin Mo resopló. Odio a ese tipo arrogante de Iron Man. Los ojos de Wanda son más brillantes. Yo también lo odio. Lin Mo, concursante Lin Mo, la preferencia de Wanda hacia ti más 10, llegando a 25. Lin Mo en secreto. Parece que el odio de Wanda por Iron Man se está disparando. Lin Mo le entregó los pinchos a Wanda. Wanda, gracias por conversar conmigo, hoy es el día más feliz de mi año, te amo. Wanda tiene ojos brillantes y una dulce sonrisa. Hoy también estoy muy feliz de conocerte como amigo. Sacó todo el dinero, unos mil euros. Te llevas todo el dinero, no es fácil para un recién llegado. Quicksilver está adormecido, siento que el jefe frente a mí parece ser de alto rango. Confiando en la intuición de un cabrón, Quicksilver sintió que Wang Tian había sido engañado. Por supuesto que Lin Mo no quiere el dinero de Wanda, va a pescar peces grandes durante mucho tiempo. Wanda, no es fácil para ti. Puedo vivir una vida decente. Invité a este pincho. Si no lo haces, simplemente no me tratas como a un amigo. Wanda hace pucheros. Está bien, entonces te trataré la próxima vez. Lin Mo dudó en hablar. Wanda naturalmente lo vio. Lin, ¿qué pasa? Es la primera vez que vengo a Sokovia, quiero relajarme, no sé si mañana estarás libre. Wanda se rió, divertida por los métodos de citas espasmódicos de Lin Mo. J.E., J.E., definitivamente gratis, te mostraré Sokovia mañana. Mirando la dulce sonrisa de Wanda, Lin Mo suspiró. El corazón de doncella del viejo. El aluvión explotó en la sala de transmisión en vivo. Hermano Mo, esta presa es tan realista. La rutina de un cabrón es interminable. Esta Wanda es tan dulce y hermosa. Esta no puede ser la supuesta figura oculta del hermano Mo, es un monstruo. Capítulo 155 Wanda comió la barbacoa de Lin Mo, sus ojos se volvieron más brillantes. Guau, este pincho es realmente delicioso. Quicksilver fue tan rápido que se comió 40 palos y le dejó 10 a Wanda. Lin Mo parecía sorprendido. Tu hermano mayor es muy rápido. Wanda miró a Quicksilver, asustando a su amiga. Lin Mo le dio otros 20 pinchos. Wanda y Quicksilver se despiden. Dentro de la base. Quicksilver también quería persuadir a su hermana. Wanda, este sufeí es muy problemático, mi intuición me dice que es un cabrón. Wanda puso los ojos en blanco. Dije Quicksilver, está bien si tú mismo eres un cabrón, no calumni es asú, he leído sus pensamientos, él no es ese tipo de persona en absoluto. Quicksilver ve la incredulidad de Wanda. Jumf, voy a seguirlo esta noche, y estoy obligado a exponer su verdadero rostro. Lin Mo instaló un puesto durante otra hora y el grupo se fue. Montó un triciclo hacia el distrito de Nan Cheng. Quicksilver lo siguió, Lin Mo naturalmente lo sabía. Lin Mo fue a unas pocas personas sin hogar y les dio la mitad del dinero que acababa de ganar. Lleva y compra algo para comer. Después de pagar el dinero, Lin Mo montó un triciclo para encontrar un hotel limpio pero económico y se quedó en él. Quicksilver regresó con una expresión aturdida en su rostro. De vuelta en la base, Wanda miró la expresión frustrada de Quicksilver y supo el resultado. Quicksilver contó lo que vio. Deja que Wanda califique a Lin Mo más alto. Tan cariñoso, jeje. Quicksilver no pudo evitar recordar. Wanda, no tiene casa, ni auto, ni trabajo serio, tienes que pensarlo bien. Wanda se sonrojó. ¿Qué, solo lo considero un amigo? Din, la preferencia de Wanda hacia ti más 10, alcanzó los 35 puntos. Lin Mo asintió, Quicksilver es un buen compañero. Quicksilver es el tío o el cuñado. Tiene dos trabajos. Sé más amable con él en el futuro. Lin Mo invocó un portal y perdió a Kamartag. Catwoman acaba de tomar una ducha, cuando vio a Lin Mo teletransportarse, no pudo evitar poner los ojos en blanco. Tienes mucha prisa. Lin Mo la sostuvo en sus brazos. Mi gato es bueno, debes dejarme acariciar al gato. Pronto, Sindhu y Harley Quinn también se unieron a las filas de los gatos que juegan, y todos pasaron un buen rato. Un bosque en Sokovia. La muerte salió del vacío. Saiyan, siento la más mínima fuerza del caos en la base de Hydra, el anfitrión debería ser una mujer. Sean miró las luces a lo lejos. Base Hydra. Parece que me voy a mezclar. Niña, con mi apariencia, no es mi mano. Saiyan vuelve su piel blanca. La muerte resopló. Ese Lin es muy poderoso, ten cuidado, no te vuelvas a matar. Los ojos de Sean estaban fríos. Aprendí del cementerio de los dioses cómo aislar temporalmente los fragmentos de la fuerza Fénix. Esta vez, nunca dejaré que Lin sobreviva. La muerte sacude la cabeza. La habilidad de Lin no se limita a la fuerza de Fénix, no seas arrogante, la mejor manera es guiar al rey de Marfil y a la mujer Superman para que se encarguen de Lin. Maldito chico, ignoré la tentación de mi vieja y me llamó zapato roto. El resentimiento de la muerte es profundo. Temprano la mañana siguiente. Wanda se maquilló ligeramente, haciendo que todos en la base se iluminen. La chica más hermosa de Sokovia está enamorada. Linmo después de que Kamartaj pusiera a Katuman de rodillas. Abrí un portal, volví al hotel, me duché y salí a una cita. Tan pronto como Wanda salió de la puerta de la base, vio a Linmo en una motocicleta de segunda mano, esperando allí en silencio. Wanda se acercó en silencio y le dio unas palmaditas a Linmo en el hombro. Su, ¿qué estás pensando? Linmo volvió la cabeza y sonrió, e hizo que Wanda volviera a ser tan hermosa. Estaba pensando, si no sales, ¿cómo debería colarme para encontrarte? Wanda frunció los labios, sonrió y recordó. No hagas esto, no es fácil meterse con la gente de adentro. Le hizo una señal a Linmo para que se levantara y se subió sola a la motocicleta. Vamos pronto, tenemos muchos lugares para jugar hoy. Linmo se subió a la motocicleta, un poco lejos de Wanda. Wanda sonrió. No abraces mi cintura con fuerza, soy notoriamente rápido. Linmo fue naturalmente directo, envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Wanda y olió la fragancia del cabello de Wanda. El cuerpo de Wanda tembló levemente, era la primera vez que la abrazaban por la cintura y no sabía por qué lo decía con valentía. Pisó el acelerador y salió volando. Linmo miró los autos que seguían pasando. Wanda, tus habilidades en las carreras de resistencia son asombrosas. La comisura de la boca de Wanda se torció. No lo menciones, seguimos siendo buenos amigos. Wanda primero llevó a Linmo a tomar un desayuno especial local. Las albóndigas con pan y huevos, además de col agria especial de Europa del Este y salsa para mojar, tienen un sabor especial. Aunque no es tan rica como tu barbacoa, no está mal. Linmo asintió y tomó un pañuelo para ayudar a Wanda a limpiarse la salsa de la comisura de la boca. Wanda se mordió levemente el labio inferior y la estrella roja trepó por su rostro. Linmo suspiró, oh me y es realmente dulce. Los comensales de los alrededores están discutiendo. ¡Qué pareja perfecta! Los hombres guapos y las mujeres hermosas tienen amor en sus ojos. Wanda apartó a Linmo. Los dos fueron al parque local, junto al lago, y conversaron mientras caminaban. Linmo es graciosa y hace que Wanda sea habladora, hablando mucho sobre sus propias experiencias. Los dos se sentaron en un banco junto al lago. Wanda murmuró. Estábamos comiendo, pero un misil voló. No me atrevo a moverme, por miedo a que el misil explotara, y seguí rezando para que el misil no explotara. Siempre recuerdo las palabras en el misil, hecho por Industria Stark. Linmo sabía que Wanda ya tenía la capacidad de modificar la probabilidad en ese momento, pero no lo sabía, de lo contrario, el misil podría haber explotado antes. Puso su brazo alrededor de los hombros de Wanda y la consoló. Ya pasó. Wanda se apoyó en el hombro de Linmo. Su, solo nos conocemos desde hace un día, pero siento que somos muy familiares. Me hace sentir muy a gusto. Linmo se rió. Tal vez hay un número definido en la oscuridad. Después de que los dos almorzaron, Wanda llevó a Linmo a ir de compras nuevamente. Todas las cosas que compré eran baratas y Wanda tuvo que pagarlas ella misma, excepto Linmo, que insistió. Wanda se probó un vestido de flores, se dio la vuelta y sonrió con dulzura. ¿Cómo es? Se ve bien. Linmo se rió. Cero. Tu figura y apariencia lucen bien en un trozo de tela. Wanda es muy dulce en su corazón. Jumf, también puedes hablar dulcemente, has engañado a muchas chicas antes. Linmo de repente parecía un poco incómodo. Oye, la gente que me rodea tiene mala suerte. Wanda recordó la trágica experiencia de Linmo y no pudo evitar maldecirse por no poder hablar. Corrió y abrazó a Linmo con fuerza, la luz roja en su mano brilló. No, todos a tu alrededor tendrán suerte en el futuro. Sintiendo el poder del caos, Linmo pensó para sí mismo. Scarlett Witch es realmente poderosa, no hay mutante, millones de genes Mutant X están privados, solo 200 personas siguen siendo mutantes, cuando Wanda habla, es impactante. Linmo volvió a sentir el gran amor de Wanda. La nutrición de Aomei es realmente buena. Wanda se sonrojó y soltó a Linmo. Lo siento, me emocioné un poco. Linmo murmuró. Espero que estés más emocionado así en el futuro. Wanda abofeteó ligeramente a Linmo. Así que tú también eres malo. Después de eso, Linmo le compró a Wanda una cadena de plata y se la puso. Aunque barato, parece gustar. Linmo se ve afectado gradualmente por la inocencia de Wanda, y los dos son como un hombre y una mujer enamorados. Selina y los demás en Gaazam están cegados. Disparates. He ganado varias veces más cartas de lo habitual hoy. ¡Qué suerte tengo! Jill puso los ojos en blanco. ¿Quién no? Me han engañado tres veces. La viuda está deprimida. Mi suerte también ha mejorado, pero ¿por qué he perdido más dinero? La suerte de todos ha cambiado, pero nada ha cambiado. Pauleris tiene la verdad. Exclamó Esme. ¡Guau! En realidad gané la lotería varias veces en mis compras hoy. Siento que alguien en algún lugar ha modificado nuestro nueve de la suerte. Capítulo 156 La viuda piensa por un momento. Ese debe ser un cabrón. Wen se rió. ¡Qué buena suerte! Espero tenerla a menudo, Lin es muy amable. Linmo instaló un puesto por la noche, Wanda se ofreció a ayudar. Cuando llegó Quicksilver, descubrió que Wanda se había convertido en la propietaria, por lo que se quedó sin palabras. Ustedes son muy rápidos. Wanda dijo avergonzada. Sue y yo somos amigos, no es normal ayudar. Linmo le dio al hermano mayor 50 brochetas en el suelo e instantáneamente compró los corazones de las personas. Quicksilver asintió mientras comía. Tu cocina es digna de Wanda. Wanda lo fulminó con la mirada, siempre diciendo tonterías. Después de que los dos regresaron a casa por la noche. Quicksilver no pudo evitar recordar. Wanda, Sue es solo una persona común. Si sabe que somos mutantes, tendrá miedo. Tienes que pensarlo. Wanda está un poco preocupada. Entonces no le diré. Quicksilver asiente. Está bien, espera a que cocines el arroz crudo y, además, no podrá escapar. Wanda está adormecida, tengo que subirme al autobús primero y pagar el pasaje. 080 que diablos, ¿qué quieres decir con que parezco? Oye, espero que no se asuste. Linmo regresa a su hogar en Gaazam, todavía es de día aquí. La viuda se apresuró. Sé honesto, has cambiado nuestra suerte. Linmo levantó la barbilla. Dime, ¿cómo puedo agradecerte? La viuda puso los ojos en blanco. Te la dio mi vieja, ¿qué más bici quieres? Esme se preguntó. Lin, ¿cómo puede haber una habilidad tan poderosa en el mundo que pueda cambiar la suerte de las personas? Linmo explicó. Una fuerza del caos, una bruja poderosa. La viuda derribó a Linmo. Una mujer tan poderosa, incluso si es una vieja bruja, tienes que masticarla. Diana resopló. Natasa Romanov, solo porque seas vieja no significa que seas vieja. Linmo hizo un gesto con la mano para indicarles a todos que no se preocuparan y les mostró a todos las fotos que tomó con Wanda durante el día. La viuda acaba de decir mierda. En realidad es una niña súper dulce. Mi madre está aún más preocupada. Diana también estaba un poco celosa. Tu estatus está perdido, eres joven y hermosa. Pauleris frunció el ceño. ¿Por qué esta chica parece familiar? Linmo se rió. También es la hija de Magneto, los genes de la familia Magneto son realmente buenos. Estrella polar entumecida. ¿Sin vergüenza? Cuéntamelo. Linmo solo puede entrar en la habitación para consolar a Lorna, que está embarazada y es emocionalmente inestable. Wanda es muy poderosa, y su espíritu es fácil volverse loco. Ser utilizada por alguien con un corazón causará un gran desastre. Estoy haciendo esto por su propio bien. Cada vez que Scarlet Witch se vuelve loca, trae un desastre al mundo, pero, Linmo no miente. Pauleris pellizcó a Linmo. Siempre tienes una razón, pero no puedes ponerla triste. Linmo se rió. Lorna, eres tan amable, pareces haber vuelto a crecer. Pauleris le dio a Linmo una mirada en blanco. Después de que salió Linmo, consoló a las mujeres embarazadas emocionalmente inestables, Diana, Widow Sister, Jill, Esme y otras. Tan pronto como descansó, de repente su corazón se movió. Diana, Peradaisa Island está en peligro. Linmo sigue dando vueltas con las manos, activando el portal y llevando a Diana, Tan Tan, Dao Dao, Kendou y otros a Peradaisa Island. Hay una batalla en el templo que contiene la Caja Madre. La Caja Madre inspira portales, invocadores y lobos esteparios que van directo al cielo. Linmo entró corriendo con la multitud. Tan pronto como entró, vio a Stepan o a Alf sosteniendo el hacha destructiva del mundo y gritando allí. Oh, tantas guerreras amazonas pertenecen a mi lobo estepario. Cuando mi maestro Darkseid llegue a la tierra, todos ustedes deben rendirse. Reina con espada en mano. Prepárate para luchar y matar a estos monstruos. El lobo estepario frunció el ceño. Monstruo. Soy un chico guapo de apocalipsis. Linmo salió. Peradaisa Island está cubierta por mí, feo bastardo, date prisa, para no asustar a los amiguitos. Stepan o Alf miró a Linmo, vio a Diana, Dao Dao y los demás nuevamente. Idiota, eres la mejor guerrera amazona. Stepan o Alf estaba furioso, saltó y cortó a Linmo ferozmente con su hacha. Linmo no tenía ningún lujo, golpeó el pasado. Auge. Con un fuerte ruido, Stepan o Alf salió volando, escupiendo sangre. Parecía sorprendido. FK. Los viejos dioses de la Tierra no pueden ser tan fuertes. Stepan o Alf no esperaba que los tiempos pareciera haber cambiado después de haber estado exiliado durante miles de años. Cualquier niño que aparezca al azar podrá vencerlo por lesiones internas. Linmo se encogió de hombros. Eres tan débil, Kalibak y Mantis son más fuertes que tú, no es de extrañar que Darkseid te exiliara y luego te abandonara. Stepan o Alf fue apuñalado en el corazón e inmediatamente reaccionó. Tú mataste a Kalibak y Mantis. Eres el gran cabrón del universo. La reina frunció el ceño, el yerno se ha hecho un nombre tan grande, ¡qué monstruo! Diana pellizcó a Linmo. Regresa y dime honestamente, ¿cómo diablos obtuviste ese título? Linmo se encogió de hombros, dio un paso adelante, agarró a Stepan o Alf y lo golpeó. Atrévete a calumniarme, soy un hombre puro. ¡Bam bam bam! Stepan o Alf no tenía fuerzas para defenderse, su rostro estaba cubierto de sangre por haber sido golpeado por Linmo. El lobo estepario estaba confundido, Estelin tenía miedo de poder competir con Darkseid, que debería hacer. La hija Wang Yu mira a su yerno, cuanto más le gusta. Diana, encontraste un buen esposo. Los otros guardias de la reina están extremadamente envidiosos al ver el vientre hinchado de Duchen y Kendo. El yerno es tan poderoso que no trató mal a todos. Una chica rubia protesta. Reina, son inconvenientes recientemente, enviemos algunos guardias de la reina para ayudar a cuidarlos. Después de que Linmo lo escuchó, también se dio la vuelta y sonrió. Suegra, realmente hay escasez de mano de obra de mi lado. Reina agitó su mano. Está bien, entonces envía otros 20 de los mejores guardias de la reina. Diana está insensible, cada vez que este tipo viene a Peradais Island, siempre se queda con muchos beneficios. Linmo pateó a Stepano Alf lejos. Basura, basura. Stepano Alf piensa que es realmente un inútil. Linmo tomó la caja madre y comenzó a estudiar la función de la caja madre con el corazón del universo. Además de ser un portal, también puede cambiar el índice de una región, cambiar el índice de vida para que las personas envejezcan temprano o se vuelvan más jóvenes, convirtiendo a los adultos en niños. Y reorganizar la estructura molecular. Creado cíborg, también puede resucitar a Superman. Se puede decir que esta caja madre representa la última tecnología de Apocalypse, pero es peor que Infinite Games. Linmo no está exento de ganancias, la inscripción en la última vez, junto con el papel de la caja madre. Deja que Linmo comprenda un poder mágico. Milenio de un vistazo. Usa tu poder mental para convertir a tu oponente en la fuerza de hace mil años. En otras palabras, un hombre fuerte que tiene varios cientos de años sigue siendo débil si se convierte directamente en un niño. Aunque el tiempo de mantenimiento es limitado, es suficiente. Linmo miró a Stepano Alf apoyado contra la pared y le arrojó la caja madre. Tómalo, deja que venga Daxcheid, fue golpeado con sangre la última vez, y ahora será aún peor. Stepano Alf abrazó la caja madre, un poco confundido. Muchacho, pagarás por tu arrogancia. Los ojos de Linmo se congelaron. No más tonterías, solo muere. Stepano Alf se teletransportó rápidamente y se escapó. La reina estaba un poco desconcertada. Yerno, ¿por qué dejaste que se llevara la caja madre? Linmo se rió. Reina, no te preocupes, quiero deshacerme de ellos a la vez. Si la caja madre se coloca aquí, no se puede garantizar la seguridad de Peradais Island. 2.3 La reina no pudo evitar preocuparse. Yerno, hace miles de años, Darkseid, de ocho años, era muy poderoso, y los dioses antiguos se combinaron para apenas repelerlo. Linmo mostró directamente sus alas de Fénix. Exclamó la reina. Fuerza Fénix. ¡Qué fuerte Fuerza Fénix! Esta es la fuerza más poderosa del universo, yerno, incluso Zeus puede no ser tu oponente. Linmo asintió en secreto. Se rumorea que Peradais Island es un arena arreglado por Zeus para sí mismo, pero se fue después de hablar con la reina. Así que soy Zeus verde. El suegro de mierda no puede vencerme, así que solo puede mirar y no molestarme. La reina aceptó la sugerencia de su yerno. Linmo se despidió de la reina y trajo veinte nuevos guardias de Victoria's Secret. La viuda se queda sin palabras. Entonces, ¿estás aquí para ayudar o eres un vellón? Diana también suspiró. Peradais Island realmente va a estar calva. Linmo hizo arreglos para que los guardias de la nueva reina se quedaran, y primero trató la enfermedad de aclimatación de algunas personas, y luego trató a otros la próxima vez. Después de todo, hay demasiada gente. Capítulo 157 Batman llamó y quería que Linmo reclutara compañeros de equipo juntos. También se sintió amenazado por los demonios. Los dos fueron a un garaje. Flashberry miró a los dos con asombro. Oh, Lin. Eres mi ídolo. Bruce. Esa rica generación N que solo está comiendo y esperando morir. El rostro de Batman se oscureció, y con un movimiento de su mano, un murciélago volador voló hacia Berry. Berry lo atrapó rápidamente y, por cierto, pensó en algunas cosas. Entonces, tú eres Batman. Batman asintió. Tu superhabilidad es rápida. Berry se rascó la cabeza, sonrió tímidamente. Bueno, esto es un poco general, pero es casi lo mismo. Linmo se rió. Berry, ¿qué tal si te invitamos a unirte al equipo? Berry asintió rápidamente. Lo haría, y también necesito amigos, sin mencionar a Batman y Salvador Lin. Los tres salieron. Berry se preguntó. La fuerza de Lin está fuera de toda duda, Bruce, ¿cuál es tu superhabilidad? Batman dijo a la ligera. Rico. Berry tosió, la habilidad del dinero es realmente increíble. Batman miró a Linmo. Lin, has tomado la ruta decadente recientemente. Linmo se rió. Recientemente estuve en una relación, a la chica le gusta el tío decadente. Berry siguió a Batman a la base. 06 Linmo llegó a casa y planeó saludar y regresar a Sokovia. Sin afeitar, más decadente que Linmo, Strange, cuyas manos todavía temblaban, llegó a la puerta. Lin, ayúdame. La última vez que estaba leyendo información mientras conducía, el auto volcó por un precipicio. Linmo negó con la cabeza. Te digo que tengas cuidado. Lin, puedes curarme esta mano. Linmo asintió. No hay ningún problema en absoluto, pero después de la cura, volverás a ser médico. ¿Quieres convertirte en mago? Los ojos de Strange se iluminaron. Ese es el portal del círculo de soldadura. ¿Puedo aprenderlo yo también? Definitivamente sí, tengo varias novias que han sido discípulas del mago anciano, no fuiste un maestro en el pasado. Aunque Strange sintió que su antigüedad era un poco más baja, podía aprender magia, así que no le importaba tanto. ¿Dónde debo estudiar? El lugar sagrado en Nueva York. Linmo negó con la cabeza. Katmandú, encuentra un lugar llamado Kamartaj. Extraño frunció el ceño. Está tan lejos, puedes prestarme algo de dinero para el boleto de avión. Linmo se queda sin palabras. Es hora de cambiar tus hábitos de gasto. Los cirujanos famosos quiebran si no operan. Linmo le entregó a Strange un fajo de dinero y le dijo que fuera a Kamartaj. Abrió un portal para sí mismo y regresó a Sokovia. En este momento amanece aquí. Linmo se encogió de hombros, otro día de cita con Wanda. Linmo condujo una motocicleta hasta la puerta de la base y a Omey, que llevaba un vestido floral, salió rápidamente. Wanda camina diligentemente, tiene una expresión dulce y ojos brillantes. Parece que está enamorada. Su, ¿dónde vamos a jugar hoy? Linmo se rió. Wanda, compré una casa, ¿me ayudas a decorarla? Está bien, te dejaré ver hoy, la estética de la señorita Ben. Wanda se sintió dulce en su corazón, Su compró una casa y dijo que planeaba derribarla durante mucho tiempo, para que los dos pudieran reunirse con frecuencia. Linmo conducía una motocicleta, Wanda lo abrazó con fuerza por la cintura y los dos llegaron a una casa blanca de dos pisos en los suburbios. Wanda miró la casa frente a ella, se tapó la boca y exclamó. No es esta la casa de ensueño de la que te hablé. Una casa blanca con un estilo del sur de Europa, un hermoso jardín, una montaña detrás y un lago frente a... Linmo se rió. Si el diseño se ve bien o no, depende de ti. Wanda sonrió. Esta es tu casa, no la mía, jeje. Linmo le entregó el certificado de propiedad a Wanda. Ve a usted mismo de quién es la casa. Wanda vio que en realidad estaba escrito su nombre, se sorprendió. Estás loco. Linmo tomó la mano de Wanda. Wanda, me diste luz, me diste esperanza. Wanda estaba tan conmovida. Dingoo, concursante Linmo, Scarlett Witch tiene más de 80 puntos a favor para ti, recompensa especial, fragmentos de la fuerza del caos. Linmo tiene una energía extra en su cuerpo y también tiene la percepción de la magia negra. Wanda se preguntó. Oye, ¿por qué siento más intimidad contigo? Linmo tomó la mano de Wanda. Presentar el certificado de bienes raíces y la tarjeta de nómina, debe ser más cordial. Wanda sonrió dulcemente. En serio. J.E., J.E. Los dos entraron a la casa, la decoración era buena, pero dentro no quedaban muchos muebles. Wanda echó un vistazo y llevó a Linmo a la ciudad a comprar electrodomésticos y muebles. También sacó un pequeño tesoro, la mayor parte del cual procedía de ella. Los dos trabajaron duro todo el día y finalmente arreglaron la casa muy cálidamente. Wanda sonrió dulcemente. Muy feliz y realizada. Linmo la abrazó por detrás y le susurró al oído a Wanda. Gracias, querido. El cuello de Wanda está rojo después de esta batalla. Los dos conversaron juntos lógicamente. Linmo solo puede suspirar, el amor de Wanda es realmente pesado, es realmente increíble. Después de mucho tiempo. Wanda se acurrucó en los brazos de Linmo, dibujando círculos. Su, no parece que esté muy familiarizado contigo. No sé qué hiciste antes. Linmo comió un bocado de bollos al vapor hechos con fideos blancos y pareció llenar su estómago con una media sonrisa. Pero creo que nos conocemos muy bien. Wanda tarareó. En realidad, parece que solo nos conocemos desde hace tres días. Linmo dijo. Algunas personas viven juntas durante décadas, no tanto como tres días. Wanda tomó aire. Su, si algún día descubres que no soy tan bueno como imaginabas, ¿cómo puedes devolverlo? Linmo abrazó a Wanda. Ya eres muy bueno, aunque me mientas, lo acepto completamente. Linmo pensó en secreto, espero que los fanáticos de Wang me traten así. Wanda se rió. Bueno, eso es lo que dijiste, tengo hambre. Linmo sonrió. Te haré una comida deliciosa más tarde, pero déjame comer primero. Por la noche, Linmo preparó una buena comida para Wanda. Wanda comió muy feliz. Vaya, ¿por qué la comida de Siagüeo es tan deliciosa? Linmo le hizo un sándwich con un trozo de costillas agridulces y le añadió un trozo de pollo. Trabajé duro justo ahora, come más. Wanda hizo un puchero y actuó como un bebé. Quiero que me des de comer. Los dos conversaron mientras comían, y afuera ya estaba oscuro. Linmo se rió. No puedo salir a montar un puesto esta noche, ¿por qué no? En ese momento sonó el celular de Wanda, era Quicksilver. Wanda, ¿por qué no has vuelto todavía? Estoy aquí con Sue, se acaba de mudar a una nueva casa, estoy ayudando. Quicksilver se quedó atónito y exclamó. Han ido todos a su casa. No lo dejes perder el tiempo. Un príncipe del Medio Oriente llamado Zeyn vino a la base hoy. Es muy rico. Dijo que quería tener una cita a ciegas contigo. A Wanda no le importó en absoluto y miró a Linmo felizmente. Al diablo con eso, Sean. Linmo lo guardó en su corazón. Sean. ¿Cómo te atreves a venir a hacer palanca en la esquina de mi pared? Después de la cena, Wanda se avergonzó de pasar la noche aquí y Linmo llevó a Wanda de regreso a la base en una motocicleta. Wanda se despidió y acordó reunirse de nuevo mañana por la mañana. Linmo vio entrar a Wanda, lista para arrancar la motocicleta. Uy, sí. Una chica con una excelente figura cayó del cielo, es la Superman femenina Carla. Jumf, no creas que si te dejas crecer la barba y pretendes ser un hombre decadente, ya no te reconoceré. Carla miró a Linmo 807 con enojo. Fingir ser un hombre pobre para ligar chicas, qué vergüenza. Linmo se encogió de hombros, no había ninguna hermana Lin cayendo del cielo, pero vino una chica de Kripton. Hermana mayor, todos están compitiendo, ¿por qué me persigues todos los días? ¿Qué te gusta de mí? No puedo cambiarlo. Carla está entumecida. Bastardo, quiero desafiarte uno a uno. Linmo se encogió de hombros. Aquí hay mucha gente, vamos a la arboleda de allá. Carla resopló. Voy a hacerle justicia a Carla esta noche. Dentro de la base. Zeyn se entera de que Wanda tiene una cita. Una persona que se parece a Lin. Maldita sea, fue cortado por este tipo otra vez. Zeyn está enojado. No, absolutamente no puedo dejar que los malditos se adelanten. Sacó un polvo. Parece que voy a usar esto. Linmo y la mujer Superman llegaron al borde del bosque detrás de la base. Linmo dice. En realidad, Carla aún no está muerto. Carla está entumecida. Scumbag, mentiste y no hiciste giros. La hierba en la tumba de Carl es alta. Linmo extendió sus manos. En realidad, Carl puede resucitar, y el hijo de Louise. Antes de que terminara de hablar, el movimiento en la base lo hizo fruncir el ceño. Zeyn tiene la intención de forzarlo. Está cortejando a la muerte. Linmo iba a molestar a Zeyn, pero la mujer Superman bloqueó su camino en un instante. Hoy debo conformarme contigo. Linmo no tuvo tiempo de hablar con ella, así que sacó directamente la lanza Lansinstown de su espacio portátil. Carla se vio afectada instantáneamente por la kriptonita, su cuerpo perdió toda fuerza y se arrodilló en el suelo sobre una rodilla. Ella estaba aterrorizada. Es demasiado insidioso. El cabrón me mintió para que viniera a la arboleda. Resultó que ya había preparado kriptonita. Se acabó, la vida de mi madre es inocente. Ella tartamudeó. Tú, ¿qué quieres hacer? Capítulo 158 Linmo sonrió. No hay tiempo hoy, la próxima vez. Uh sí. Linmo desapareció. Carla esperó un rato y finalmente recuperó su habilidad. Maldito cabrón, en realidad tiene kriptonita. Carla estaba tan deprimida que no le tenía miedo a nada más que a esta kriptonita. Parece que no puedo hacerlo por la fuerza. Quiero salvar el país con curvas. El coeficiente intelectual de la familia Superman no es brillante, Carla se devanaba los sesos pero no había nada que pudiera hacer. Zeyn salió del apartamento de dos y una habitación donde vivía Wanda, con una sonrisa miserable en su rostro. Green Linmo. ¿Puedes tener esto? En serio. No creo que sea posible. Linmo apareció de repente detrás de él, lo agarró. Uh sí desapareció. Quicksilver acaba de regresar. Oye, que acaba de desaparecer. Hay a alguien más rápido que yo. Imposible. Wanda también pareció sentir algo, pero cuando abrió la puerta, no encontró nada. Montaña trasera de Sokovia. Linmo abofeteó a Zeyn internamente. Te atreves a codiciar a mi chica. Eres más valiente que Zanás. Sean escupió una bocanada de sangre. Idiota, robaste mi fuerza Fénix, aún no he llegado a un acuerdo contigo. La muerte, la bruja, apareció de repente y alejó a Zeyn de Linmo. Miró a Linmo con enojo. Maldita escoria, como una bruja y no le gustó. Linmo se encogió de hombros. Las brujas son tan puras, como se pueden comparar tus zapatos rotos. La muerte y Sean se miraron. Zeyn sacó un mástil rojo brillante y lo aplastó directamente. Linmo de repente descubrió que la fuerza de Fénix en su cuerpo comenzó a enloquecer, como si estuviera a punto de salir corriendo de su cuerpo. La fuerza del Fénix no es como la fuerza del caos, solo energía pura. La fuerza Fénix todavía tiene la voluntad del Fénix en su cuerpo, poseyendo un alto nivel de conciencia cósmica y capacidad de previsión. Ella ha estado buscando un anfitrión adecuado. La fuerza del Fénix es la encarnación de la fuerza de vida cósmica original y el poder emocional, tan poderoso que muchos de sus anfitriones se ennegrecieron al final. Chim ya es muy poderosa, pero al final todavía estaba ennegrecida por los fragmentos de la fuerza Fénix, y solo tenía matanza e ira en su corazón. Las gemas que Zeyn obtuvo del cementerio de los dioses son para inspirar a la fuerza Fénix a devorar la hostia. Zeyn, mátalo. La muerte y Zeyn, uno a la izquierda y otro a la derecha, están atacando a Linmo. Linmo rugió, usando la energía del corazón del universo para suprimir la reacción violenta de la fuerza Fénix. Usa el Infinity Gauntlet en tu mano derecha y lucha contra la muerte. La mano izquierda brilló con una luz roja y lanzó la fuerza del caos, lanzando a Zeyn por los aires. Auge. Zeyn dio algunos saltos mortales en el suelo antes de detenerse. Es la fuerza del caos, maldita sea, ya obtuvo la recompensa de afecto de Wanda. Con un movimiento del cabello negro de la muerte, la interminable voluntad de la muerte envolvió a Linmo, queriendo devorarlo. Las partículas Taide del Infinity Gauntlet emiten una deslumbrante luz roja, aislando la voluntad de la muerte. Linmo inspira el poder de Power Stone en Infinity Gauntlet. Cuando Zeyn se apresuró, Linmo suprimió la reacción de la fuerza de Fénix y golpeó a Zeyn en el pecho. Auge. Zeyn salió volando como una bala de cañón, chorreando sangre de su boca. La muerte maldijo un pedazo de basura, disparó con toda su fuerza. Abrió la puerta de la muerte, almas poderosas del inframundo salieron una tras otra, y Linmo se apresuró hacia adelante con dientes sonrientes. Los cinco truenos rectifican la ley. Árbol relámpago. Linmo convocó un rayo y bombardeó la puerta de la muerte, y los gritos de esas almas desaparecieron uno tras otro. Gritó la muerte. Dios de la muerte, ven a mí. Anubis con cabeza de chacal y cuerpo humano apuñala a Linmo con una lanza. Linmo lanza el eternal Gan en su mano. Uu si. La lanza de la eternidad se convirtió en una luz dorada, atravesó a Anubis y lo hizo desaparecer en una nube de humo verde. Linmo resopló, Anubis bajo la muerte parecía ser mucho más débil. Auge. Bajo el bombardeo de rayos y partículas de Tai, la puerta del inframundo se cerró de golpe. Muerte, tu duplicación es simplemente promedio, ni siquiera puedes resistir la piedra del universo. Linmo se burló de la muerte mientras reprimía la fuerza Fénix. Auge. Salpicadura de grava. El grupo celestial visto por última vez salió corriendo del suelo, y los tres pares de ojos en la cabeza enviaron rayos de energía para bombardear a Linmo. Linmo fue tomado por sorpresa y fue golpeado. Afortunadamente, su energía fotónica formó un escudo para bloquear el golpe. Grupo Tenjin. El grupo Tenjin gritó. Linmo, tienes la intención de recolectar la piedra original del universo Chi, y tu intención es incorrecta. Le pasé la noticia al juez del grupo celestial, Alitam. Una vez que piense que tus acciones son ilegales, probablemente juzgará la tierra para ser exterminada. Linmo estaba enojado. ¿Quién crees que es tu grupo celestial? Decide al azar los derechos de supervivencia de otras razas. Linmo inspiró el poder de la piedra de poder original y golpeó al grupo Tenjin con un puñetazo. Grieta. La fuerza de este grupo de dioses no es alta, la armadura se rompe directamente y el cuerpo se il volando como una bala de cañón. Zein ataca de nuevo, provocando una serie de luces blancas. ¡Uh sí! Se disparó un rayo de calor, y la mujer Superman voló, usando el rayo de calor para lanzar a Zein por los aires. Superman mujer. Linmo está un poco confundido, ¿cómo puede esta chica ayudarse a sí misma? Carla resopló. Este Linmo es mi enemigo, no puedes matarlo. Linmo, me dejas ir solo una vez, y te ayudaré una vez también, para que estos extraterrestres no te maten. Sean estaba furioso. Maldito kriptoniano, debes estar teniendo una aventura con él. Se apresuró a pelear con Carla. Como resultado, Zein descubrió que sin la fuerza Fénix, él no era rival para Carla. Linmo aprovechó esta oportunidad, el corazón del universo, la fuerza del caos más la energía del rayo y la energía fotónica bombardearon la voluntad del Fénix. Gritar. La voluntad del Fénix parecía gritar, siendo aplastada por estas energías. Estas fuerzas Fénix de Linmo perdieron la voluntad de Blakan, se convirtieron en energía pura y fueron absorbidas por él nuevamente. Las alas del Fénix se extendieron de nuevo. Linmo se convirtió en luz dorada y golpeó a Dez en la cara. La duplicación de la muerte no puede contener el ataque combinado de la fuerza del Fénix, el corazón del universo y la fuerza del caos. La muerte grita una y otra vez. Maldita Linmo, te maldigo a ti y a los que te rodean por no poder apreciar la belleza de la muerte. Linmo se sorprendió. Desvergonzado, en realidad me maldijiste así. Carla también fue engañada, este cerebro de muerte está roto. Linmo no pudo evitar sacudir la cabeza, tal vez la muerte es el tipo de persona que sobrevivió desde el comienzo del universo, solo quiere morir. El propio Linmo no ha vivido lo suficiente. Golpeó a la duplicación muerta hasta matarla de nuevo. Mata a la duplicación de la muerte de uno de los cinco dioses de la creación. Se convirtió en un cuchillo dorado y atrapó al grupo de dioses que huyó muy lejos. Mis amigos están aquí, ¿por qué estás corriendo tan rápido? Este día Dios también tiene miedo. Linmo, si me matas, te enfrentarás a todo el equipo celestial. Linmo le dio una palmada en la cabeza. ¿Qué cara tan grande? Auge. Linmo le disparó en la cabeza directamente con el Infiniti Gauntlet, quemándolo hasta convertirlo en cenizas. Voló de regreso. Zein ha huido varios kilómetros. Carla parece ser hilarante. Esa esencia de batata morada, no huyas. Linmo lo persiguió y tiró a Arangen al suelo. El pisoteó fuerte. Sexy, queriendo usar drogas en mujeres, sin vergüenza. Eres feo y todavía quieres recoger chicas de la tierra. ¿Quién te dio cara? Sean gritó una y otra vez. Carla frunció el ceño, demasiado cruel. Linmo mató a Zein con un solo golpe, y el verdadero fuego de Samadhi quemó a Zein hasta la nada, incluso su alma fue destruida por Linmo. Dezao, veo cómo la muerte puede revivir a esta concubina. Linmo miró a Carla. Esa mujer Superman, gracias. Carla se alejó a toda prisa a diez metros de Linmo. Chico despreciable, no uses kriptonita contra mí si tienes la habilidad. Linmo activa un portal. Lois y Marta están en la isla sur de Gaazam, te acercas a mí y me preguntas, no conoces la situación. Carla estaba un poco conmovida y temía que Linmo usara kriptonita con ella. Linmo se queda sin palabras. Con extremidades bien desarrolladas y una mente simple, si quisiera hacerte daño, te dejaría ir ahora mismo. La mujer Superman lo piensa, parece ser lo mismo. Te ayudé hace un momento, porque no pagas tu amabilidad con venganza. Ella voló hacia abajo, agitó su mano. Date prisa y abre el portal. Linmo sacó en silencio la kriptonita y un verde brillante. Carla estaba completamente estupefacta, pero aún así entendió la idea. Skumbag, no hablas de artes marciales. Todavía soy demasiado joven. Linmo la levantó por la cintura, la cintura carnosa de Fubugie era muy cómoda. Para evitar que tu cerebro se convulsione, todavía necesito tomar medidas de seguridad. Carla, una aristócrata kriptoniana, recibió una lección completa de Linmo, un nativo de la Tierra. Capítulo 159 Hermana viuda, ir a la competencia y traer de vuelta a una hija Superman. Paul Eris tiene un bebé. El cuerpo de Carla es débil, pero su boca es fuerte. Xiaozui constantemente regañó a Linmo por ser desvergonzado. Linmo también es popular. Chica kripton, es demasiado, no me importas. Carla no se detiene en nada. Bastardo, eres la peor persona que he visto. Linmo se queda sin palabras. Eso es porque eres superficial, soy un gran héroe. Al ver que la mujer Superman todavía estaba regañando, Linmo la mordió directamente, amordazar su boca es la mejor manera de limpiar. Guau, guau, guau. Carla se sintió mareada por un momento. Skumbag, ¿qué tipo de superhabilidad rara usaste conmigo? Linmo se encogió de hombros. Es solo un truco de belleza. Kripton ni siquiera tiene esto. Mujer Superman se mordió el labio. ¿Cómo pueden los kriptonianos ser tan malos como tú? Linmo llevó a Carla de regreso a la casa de Gaazam, Selina y los demás estaban entumecidos. ¿Cuál es la situación? Afirmando participar en la competencia, traer de vuelta a una Superman femenina. La mujer maravilla está enojada. Skumbag, no es suficiente pera de Issa Eiland para que construyas. La viuda también se unió al equipo de expropiación. Eres el héroe de la Tierra, ¿cómo puedes intimidar a las mujeres? Linmo sonrió. Casualmente, esta chica no es de la Tierra, sino de Kripton. Selina miró los labios ligeramente hinchados de Carla. Así que ya la torturaste. Carla fue muy agraviada. Es mío, maldito bastardo. Linmo tosió 837. Ella no dejaba de maldecirme, y puse mis brazos alrededor de ella, así que tuve que hacer algo mal. Jill asiente. Entiendo, la próxima vez que vengas a barrer el piso, harás lo mismo, te creeré. Linmo sintió que Jill le había hablado hasta la muerte. Está bien, llama a Louise y Marta, esta chica es prima de Clark. Hermana viuda Minwoo. No es de extrañar que quieras llevar a Louise y a los demás a vivir aquí. Resulta que Superman también tiene una prima excelente, pero ¿por qué es más joven que Superman? Carla explicó. Mi nave espacial explotó y me quedé dormido en el espacio fantasma durante más de 10 años antes de venir a la Tierra para participar en la competencia. La viuda miró un anillo de 10 en su muñeca. Esta cosa mía también puede permanecer joven para siempre. Carla llamó apresuradamente. La multitud charlaba parlanchinamente. Linmo se quedó sin palabras, con sus brazos alrededor de la cintura de Pauleris. ¿Cómo te sientes hoy? Te pateó el bebé. Pauleris pellizcó a Linmo. También quiero preguntarte, ¿qué pasó con la tía del bebé, Wanda? ¿Qué puedo hacer? Soy muy peligroso hoy, maté una duplicación de la muerte del creador del universo, también maté al hijo de Zanaas, Saiyan, y por cierto, también hay un grupo de dioses. Todos se reunieron alrededor, preocupados. Las tres hermanas Kuko rodean a Linmo. Lin, ¿qué te pasa? No lo lleves sola, podemos ayudarte. Linmo se rió. No te preocupes, estos son comodines de viga saltadora, estaré bien. Diana se frotó el vientre. No te preocupas por nosotros, tienes que cuidar a tus hijos, no hagas cosas peligrosas. Linmo asintió con naturalidad, tranquilizándolos. The EO The EO y Kendow se hicieron cargo de Louise y Marta. También viene el hijo de Superman, Jonathan Kent, que todavía tiene unos meses. Linmo se rió. Louise, ven a conocer a la prima de Clark, Carla. Carla se acercó y vio al pequeño bebé Superman de un vistazo. Oye, tiene genes kriptonianos y es hijo de Carl. No grabaste a mi hermano. Louise tiene el pelo negro, ¿qué demonios? Carla estaba un poco avergonzada, como si ofendiera a su prima y a su nuera nada más decirlo. Linmo se rió. Louise, no culpes a Carla, ella está afectada por algunos rumores de la Tierra, sin mencionar que todavía vives en la Isla Sur, hay demasiados rumores del mundo exterior. Luisa dijo. Lin, has pagado demasiado. Para protegernos, has llevado algunos malos rumores. Marta tiró de Carla para hablar y le contó todo. La mujer Superman está atónita. El cabrón y villano que imaginé es en realidad una buena persona. No científico. Se tocó los labios ligeramente hinchados. Definitivamente un chico malo. En el momento en que sonó el celular de Linmo, era Wanda. Hola. Cariño, me extrañaste otra vez. Linmo se hizo a un lado para contestar el teléfono. Las orejas de Carla se movieron levemente, escuchando a escondidas. Su, hubo una explosión en la montaña detrás de la base, estás bien. Llegaste a casa. Wanda está preocupada por Linmo. En serio. Llegué temprano a casa y no escuché. Oh, eso es bueno, te acuestas temprano, hoy es difícil. Trabajar con Wanda no es difícil. ¿Qué? Dije que mudarse es un trabajo duro. Linmo sonrió. A eso me refiero también, no. Wanda debe estar sonrojada. Chico malo, está bien, vamos a la cama temprano. Carla maldijo en secreto. Efectivamente, sigue siendo un cabrón. Realmente no lo leí mal. Carla se acercó. ¿Qué quieres decir con que Carl puede ser resucitado? Agab. Linmo miró al cielo. En realidad, el momento casi está aquí. ¿Alguna vez has oído hablar de la caja madre de Apocalypse Star? Puede reorganizar la estructura molecular. Los ojos de Carla se iluminaron, esto parece factible. ¿Qué debo hacer, lo haré de inmediato? Linmo saludó. ¿Cuál es la prisa? Tengo mis propios arreglos. En este momento. Pauleri se dio cuenta de repente, frunciendo el ceño. Lin, tengo muchas ganas de dar a luz. Todos se apresuraron a prepararse. Linmo envió a buscar a los mejores obstetras y enfermeras de Gaazam. Abrió el portal nuevamente para traer de vuelta a Catwoman, Harley Quinn y otros. El metal en todo el sur de Gaazam parece vibrar. De ninguna manera, Pauleri dio a luz demasiado. La gente en Gaazam está orando por el bebé de Linmo. Linmo es el santo patrón de Gaazam. Desde la perspectiva de la gente de Gaazam, solo con Lin pueden tener una buena vida. Sin embargo, el bebé todavía salva las apariencias y nacerá pronto. Harley Quinn trae al bebé. Lin, es una hija saludable, tan hermosa, con ojos como Lorna. Linmo sostiene al bebé en sus brazos, surge una sensación de conexión de sangre en su corazón. Yo también tengo descendencia en este otro mundo. Linmo deseaba que agregaras energía fotónica a la recuperación de Lorna y le dio al niño. El bebé es muy parecido a ti, y definitivamente será hermoso en el futuro. Polar se rió. Sus labios son como los tuyos, muy bonitos, ponle un nombre. Linmo lo pensó. Se llama Linna, apodada Linda. La viuda se quedó desconcertada. Es muy fácil para ti, entonces, no se llamas a mi hija. Todos rieron. Natasa Romanov, tienes tanta prisa, ya has pensado en el nombre del niño. Al ver la apariencia alegre de todos, Carla pensó para sí misma. ¿Qué tiene de bueno este cabrón? ¿Cómo puede ser admirado por tantas mujeres sobresalientes? Linmo miró la hora, abrió un portal, volvió a Sokovia para iniciar sesión. Carla, no te pierdes. Carla naturalmente se registró. Linmo trajo a Mera, Riva y Juan Muelan y les permitió ver al bebé. Lorna pronto cayó en un sueño profundo. Linmo bromeó con la bebé y la puso a dormir. El nacimiento de un bebé obviamente estimuló a muchas personas. Catwoman, Harley Quinn y Riva están molestando a Linmo, queriendo un bebé. Catwoman estiró su cintura, mostrando su figura. Soy tan hermosa, el bebé que di a luz no debe ser peor que el de Lorna. Linmo no tuvo más remedio que aceptar la solicitud de todos. Harley Quinn se acurrucó en los brazos de Linmo. Lin, ese extraño ha venido a Camar Tag, su aptitud no es mala, pero anciano es muy estricto con él. Linmo se rió. Ustedes, pequeños jóvenes, pero los sucesores de Camar Tag, naturalmente, deben ser atendidos, el anciano puede tener prisa. Hoy, Shin Yun es muy agresivo, habla muy bien con Lin Xiaomo. Lin, gracias por matar al hijo de Zanaas, ese maldito Zanaas no es un buen hombre. Linmo acarició el cabello de Shin Yun. Zanaas, también reservé para ti, y la vieja batata morada debe morir. Shin Yun trabajó aún más duro. Se puede ver cuán fuerte es el corazón de Mieva. Los días siguientes. Linmo vive feliz con Wanda en Sokovia durante el día. Por la noche, regresé a Gaazam durante el día y viví una vida feliz con mi familia. Afortunadamente, es muy fuerte y puede pasar sin dormir todos los días. Kuku, Diana, la viuda y Yil dieron a luz a hijas. La casa se volvió bastante animada y todos los guardias de Victoria's Secret se convirtieron en niñeras competentes. En cuanto al encierro, por supuesto que no es necesario, Linmo los ayudó directamente a recuperar sus cuerpos. Linmo miró a sus seis hijas y no pudo evitar sentir. Entonces, ¿quién va a tener un hijo? Capítulo 160 Sokovia Linmo siente que hay muchas personas a su alrededor mirando. Personas de Hidra Parece que Wanda es el tesoro de Hidra, y estas personas deberían ser monitoreadas cuando están en una relación. A Linmo no le importó, y mientras se enamoraba de Wanda, eliminó la voluntad restante de la Fuerza Fénix. En este día, Linmo y Wanda estaban podando y cortando ramas de flores en casa. Los dos se cansaron de estar torcidos durante mucho tiempo antes de salir a hacer cosas. Wanda sonrió dulcemente, pegando la tierra en las manos de Linmo con picardía. Bastardo, te voy a ensuciar a ti también. Linmo sonrió. Wanda, no eres buena, estabas llena hace un momento, y ahora me estás culpando de nuevo. Wanda le dio a Linmo una mirada en blanco. Tú tampoco eres una buena persona. En este momento. Mercurio llamado. Wanda, algo le pasó a la base, los Vengadores vienen pronto. La tez de Wanda cambió, la felicidad aún es efímera, lo que debería llegar aún está llegando. Ella se hizo a un lado. Es Lin aquí. Noticias confiables, Lin todavía está criando a un bebé en la casa de Gaazam, y esta vez son Stark y Thor quienes están aquí. Wanda volvió a recordar el pasado. Es este Stark. Bueno, finalmente está aquí. Linmo fingió estar deservando, y cuando Wanda colgó el teléfono. Wanda, ¿qué pasa? Wanda se siente un poco incómoda. Algo anda mal en la base, necesito volver rápido. Ella vaciló en hablar. Linmo le dio unas palmaditas en el brazo. Si tienes algo que hacer, solo hazlo, te espero. Wanda se conmovió, salió y condujo de regreso a casa. Linmo también llamó a Mera y a los demás. Está bien, también puedes ir a la base de Hidra a recoger pescado. Mera comer gusto. Voy a golpear a tu chica bruja más tarde, no me culpes. Linmo sonrió. La fuerza de la bruja no es mala, es posible que no puedas vencerla. Mera resopló y colgó el teléfono. La llamada telefónica de la viuda llegó de nuevo. Skumbag, voy a golpear a tu pequeña bruja hoy. Linmo se encogió de hombros. ¿Por qué molestarse? No es que no haya entregado su marca, Wang Yin es en realidad muy amable. La viuda resopló. Te verde, a ver si no la explotó. Linmo quería tomar un trago de te tranquilamente. Ahora parece que es necesario ir a la base de Hidra. Después de todo, Wanda Invisible parece haber ofendido a muchas personas. Base Hidra. Desorden. Auge. Thor llama a un rayo para despejar una ola de Minials. Capitán América, Hawkeye puede hacer lo que pueda, y son más que suficientes para lidiar con los secuaces de Hidra. Ironman voló y se estrelló contra el escudo de la base, maldiciendo. Capitán América recuerda. Presta atención a las palabras. Después de que la hermana viuda de Linmo se fortaleciera, ahora es mucho más fuerte que Hawkeye. Todos, recuerden recordármelo cuando vean a la chica de rojo. El hombre de hierro se rió. Jaja, Natasa Romanov, estás aquí para luchar contra Hidra, no para atrapar a la amante, presta atención al objetivo de tu acción. Riva, Juamiula y Mera han entrado en la base. Su objetivo es Estekel, el líder de la base Hidra, y varios pequeños líderes. Linmo, naturalmente, desprecia a estos pequeños peces. Estekel se movilizó dentro de la base. Por una gran causa, luchamos con los Vengadores. Sus subordinados salieron corriendo con entusiasmo, y este tipo tomó a su confidente con los datos centrales y se preparó para huir. Riva corrió y pateó a Estekel al suelo. ¿Dónde está ese duende? Estekel estaba atónito, sintiendo que las tres bellezas frente a él no estaban aquí para destruir la base, sino para atrapar a la señora. Juamiula y Mera también noquearon a varias personas y las arrestaron. Cuando la legión de hierro de Iron Man persuadió a la gente para que evacuara, les arrojaron muchas botellas de cerveza, frutas, verduras y huevos. Más o menos gente aquí tiene tratos comerciales con la base. Cuando se destruye la base, sus ingresos también se ven afectados. Hawkeye está en problemas. Se sorprendió al descubrir que el arco y la flecha que disparó fueron atrapados por alguien. Uu si. Hawkeye tropezó y cayó al suelo. Quicksilver dijo muy arrogantemente. Vengador con brazos y piernas viejos. Uu si. Quicksilver desapareció y volvió a derribar al Capitán América. De hecho, es muy amable. Si quisiera lastimarlos a los dos, lo habría hecho hace mucho tiempo. Iron Man entró en la base. Wanda echa ilusión. Iron Man se sorprendió al descubrir que el can de hueso colgante había revivido. En los escalones de enfrente, los Vengadores murieron uno tras otro en los escalones. El Capitán América también le mintió y le dijo. Podrías habernos salvado. Después de hablar, el Capitán América cuelga de nuevo. Iron Man comenzó a sudar frío. Sintió que había visto el futuro, y su mente estaba llena de pensamientos. Wanda y Quicksilver se van. Cuando salí, me encontré con Mera y su grupo. Quicksilver silbó. Oh, tres bellezas, ¿cómo están? Riva resopló. Lo siento, estoy atascado. Quicksilver estaba celoso. De ninguna manera, ¿quién es tan afortunado? Mera miró a Wanda. Tú eres esa pequeña bruja. La pequeña perra tiene una buena figura. Wanda frunció el ceño. Parece que no te conozco. Mulan viene a ayudar. Lin Mo aún no te ha dicho la verdad. Wanda frunció el ceño aún más, la luz roja en su mano parpadeó, leyó la memoria de Mera, su expresión cambió al instante. Su es Lin. El es Lin. Me ha estado mintiendo. Juan Mulan sintió que se había metido en problemas, por lo que gimió. Riva, te dije que dejaras de decir tonterías. Riva parecía desconcertada. No dije nada, solo estaba pensando, al hermano Mo le gusta su rostro puro y dulce, o su figura soberbia. Quicksilver lo descubrió. Sabía que Sue era un cabrón, pero no esperaba que fuera Lin. Parece tener muchas mujeres, al menos una docena. Riva murmuró. Una docena. ¿A quién subestimas? Quicksilver estaba envidioso. El corazón de Wanda fue traspasado de nuevo, y todo su cuerpo estaba en mal estado. Me mintió, mentiroso. Mentiroso. La luz roja en su cuerpo se volvió más y más brillante, y todo su cuerpo estaba rodeado de luz roja. Scarlett Witch parece perder el control de su corazón cada vez, su fuerza explotará. Un brote que acabó con Mutant. Una vez fuera de control, el mutante fue revivido nuevamente. Esta vez debería ser la primera vez que pierdo el control, un canalla me engañó. La fuerza del caos en Wanda está aumentando rápidamente. Riva y los demás se miraron, ¿qué debo hacer si me meto en problemas? Los tres huyen rápidamente. Con los ojos rojos, Wanda dijo palabra por palabra. Todos los cabrones se lo merecen. En este momento. La suerte de toda la basura de la tierra ha sido modificada. UPS. El primero desafortunado es Quicksilver, que es el más cercano a Wanda. Fue golpeado por un ladrillo directamente sobre su cabeza y luego derribado por una cáscara de naranja. Hermana, accidentalmente hirió a un ejército amigo. Al mismo tiempo. En algún lugar de la tierra. Un cabrón está saliendo con su amante, pero su esposa regresó por accidente y se enteró. Un cabrón exitoso está de muy buen humor, todavía está pensando a qué marca recurrir esta noche, pero se revela lo extraño del fraude anterior, y estará en una celda esta noche. Muchos cabrones que han estado en algunos barcos han sido expuestos. Lin Mo acaba de llegar a la base y ya siente que la probabilidad ha sido modificada. Sin embargo, Wanda no puede afectarlo todavía. Wanda se volvió loca. ¿Qué está pasando? Vio que la viuda estaba tratando a Houkai. Voló hacia abajo, agitó su mano y curó a Houkai con Zuyousu. Hulk, que estaba matando en todas las direcciones en este momento, vio a Lin Mo, dejó escapar un grito extraño e instantáneamente cambió de nuevo a Banar con la cara en blanco. Lin Mo resopló, ¿Qué demonios? Thor voló sobre. Cuñado, ¿por qué viniste aquí? Eliminé a todos los soldados. Iron Man gritó en sus auriculares. ¿Cuál es la situación? Caminé unos pasos y me caí tres veces. Aparentemente estaba pagando su anterior comportamiento de escoria. Al ver que Houkai está bien, la viuda miró a Lin Mo. Ven aquí y salva a ese duende. Voy a vencerla. Retumbar. Hubo una violenta explosión en la base. Wanda con un cuerpo rojo salió volando y voló hacia Lin Mo. Escoria. Thor se puso de pie. No digas eso de mi cuñado. Gritar. Wanda señaló, Thor fue tomado por sorpresa, y fue enviado directamente a volar decenas de metros por la fuerza del caos. La viuda está atónita, este pequeño monstruo es una boutique. Rápidamente se alejó unos pasos de Lin Mo. Belleza, de hecho, también soy una víctima, y tengo un mal y un deudor. Había olvidado por completo las audaces palabras sobre golpear violentamente a Sia o Sanantes. Houkai rodó algunas vueltas sobre la nieve, manteniéndose alejado de Lin Mo, todavía tiene la agudeza de un agente superior y no quería que Chiyu lo molestara. Lin Mo miró a Wanda. Cariño, escúchame, soy sincero contigo. El rostro de Wanda parecía dolorido. Incluso tienes un nombre falso. Basura. Tú, tú, cuando soy joven, es fácil mentir. Lin Mo dijo. No quiero, ¿quién te dijo que hicieras que mi corazón se moviera tanto? Wanda lloró. Me culpas. Todavía me culpas por ser guapo. Lin Mo parecía cariñoso. Así son las cosas, no puedo contener mis sentimientos. La viuda regañó en secreto al cabrón. Houkai le dio a Lin Mo innumerables cumplidos en su corazón. Thor, que voló de regreso en secreto, dijo. Gente culta. Capítulo 161. La luz roja en la mano de Wanda era deslumbrante, pero nunca lanzó la fuerza del caos sobre Lin Mo. Cabrón desvergonzado. La viuda asintió en secreto, tenía razón. Uh sí. Quicksilver también se acercó y roció a Lin Mo. La escoria en realidad está en la cabeza de mi hermana, es demasiado. Te di todo el dinero privado de mi hermana. Engañar dinero y hacer trampa, ni siquiera tengo tu escoria. La expresión relajada de Wanda volvió a cambiar. Skumbag, pagarás por esto. Thor intervino. Wanda, Lin no es una mala persona, eres su cuñada de todos modos, puede hacerte daño. Lin Mo se queda sin palabras, ¿de qué lado está el hermano Hammer? Efectivamente, Wanda estaba aún más enojada. Con un movimiento de su mano, la fuerza del caos derribó al hermano Hammer en el aire nuevamente. Tanta mierda. Wanda se fue volando, y este arrebato aumentó un poco su fuerza. Quicksilver también se retiró. Todos miraron a Lin Mo, este melón es delicioso. Chicos, todo el mundo parece estar aquí para destruir Hidra. Si han comido suficientes melones, vayan a casa. Lin Mo abrió un portal para que todos escaparan. Llegó a la Casa Blanca 3, 4, 3, arregló la habitación, abrió un portal y regresó a Gaazan para acompañar a su esposa e hijos. Iron Man llamado. Lin, vendrás a la fiesta ganadora mañana por la noche. Vamos, ¿por qué no vienes? Estoy deprimido. Lin Mo fue a Camartaj al día siguiente. Anciano lo recibió en el salón. Lin, no puedo ver claramente el futuro de la Tierra. Cada vez más personajes poderosos han venido a la Tierra para hacer frente a la amenaza del mundo mágico, lo que me ha dejado cansado. Eyn Sian Tuan solo dijo lo que pensaba cuando se enfrentó a Lin Mo. Lin Mo asintió. La situación actual es así. Dado que cierto dios ha establecido la Tierra como un lugar importante para la competencia, es normal que vengan los jugadores fuertes del universo. Anciano suspiró. Me estoy quedando sin tiempo, pero Strange crece muy lentamente. Lin Mo expresó su comprensión. Después de trabajar durante cientos de años y no jubilarse, ¿quién no está cansado? Las manos de Lin Mo brillaron con luz verde, la fuerza del Fénix y la fuerza del Caos formaron una rueda del tiempo, girando hacia el anciano. Anciano instantáneamente sintió que su cuerpo se estaba volviendo más joven, ese tipo de juventud invertida. Lin, ¿qué me hiciste? El anciano estaba atónito. Lin Mo se rió. No dijiste que estás demasiado cansado y que tu energía no es tan buena como antes. Te ayudaré a ser más joven. Sin embargo, no te preocupes, rejuvenecer es un proceso lento, tomará unos meses. El anciano está entumecido. Ni siquiera me pides mi opinión. Lin Mo le dio unas palmaditas al anciano en el hombro. Has pagado demasiado por la Tierra, debes vivir por ti mismo en el futuro y planear bien tu segunda vida. Eyn Siantuan estaba un poco desordenado y estaba directamente confundido por la operación de Lin Mo. Déjame retirarme, no me hagas más joven, esto me va a atacar. Eyn Siantuan piensa que es terriblemente aterrador, así que ni siquiera lo pienses, da miedo. Los dos salieron. El mago de Camartag está entrenando. Todos usan un sling ring para inspirar el entrenamiento en cadena mágica. Catwoman y Harley también le hicieron algunos guiños a Lin Mo. Lin Mo notó a un chico que no encajaba. Otros encendieron cadenas mágicas, pero lo que Strange encendió fue una pequeña chispa, del tipo que se extinguiría tan pronto como se soplara. Esto definitivamente no le está pagando al artista de efectos especiales. Strange parecía bastante tranquilo, después de todo, era un junior. Descanso medio. Extraño vino a acercarse. Lin, ¿también has venido a Camartag? Se volvió para mirar al anciano. Oye, mago anciano, parece que te estás volviendo más joven. G.U.I. frunció el ceño, la adulación estaba claramente en la pata del caballo. Extraño, ¿no crees que eres inteligente? ¿Por qué no aprendes tan lentamente? Strange levantó sus manos temblorosas. Antiguo mago, ¿crees que mis manos pueden hacer lo mejor que sus personas sanas? E.I.S. Antoine no dijo tonterías, dejó que un mago que ni siquiera tenía una palma mostrara Strange. El mago sacó un escudo mágico estándar, lo que hizo que Strange se sonrojara. Lin Mo negó con la cabeza, la bofetada en la cara fue demasiado fuerte. Gatube la resopló. Extraño, simplemente no trabajas duro, y culpas esto y aquello. ¿Sabes cuán altas son las expectativas del mago anciano para ti? Extraño extendió sus manos. Hermana mayor, solo duermo cuatro horas al día y he trabajado duro. E.I.S. Antoine activa un portal, lo que permite que Strange lo siga. Lin Mo vio que hacía frío y viento allí, y en realidad estaba en el Himalaya. Pronto. El anciano regresó y Strange se quedó allí. Modo mago persuadido. Antiguo mago, la solicitud es demasiado alta. El anciano negó con la cabeza. Confío en sus calificaciones. Aunque creo que la mano en la espalda de E.I.S. Antoine abanicó el pequeño abanico, todavía era muy rápido. Al final, Strange regresó y pudo activar el portal. Lin Mo curó la congelación de Strange con una técnica de bendición. Lin Mo le dio unas palmaditas en el hombro. No digas que el mago anciano se ha vuelto más joven. Extraño estaba atónito. Edificio rígido. La fiesta de celebración estuvo muy animada. Lin Mo trajo a la hermana viuda a la fiesta, lo que naturalmente causó una gran conmoción. Lin Mo es el santo patrón de la tierra, todos quieren tomarse una foto con él, este toro puede presumir durante mucho tiempo. Al igual que muchas personas ahora quieren tomar una foto con Jack Ma, es todo por el derecho a fanfaronear. La viuda descubre que los hombres siguen siendo muy populares. Como la chica más linda de esta fiesta, no te avergoncé, ¿verdad? Lin Mo abrazó su cintura. Eres Black Widow, la mujer que quiere darle una paliza al amante. Puede la viuda pellizcar a Lin Mo por un tiempo. Lin, puedo tomarme una foto contigo. La buena amiga de Tony, la D.R. A Ellen Zhao, miró a Lin Mo como una fanática. Lin Mo miró a esta chica con una buena figura y una apariencia pura y hermosa. D.R. A Ellen, su investigación sobre biónica es muy buena y la tecnología de la cuna regenerativa es muy alta. Los ojos de Zhao A Ellen se iluminaron. Vaya, Lin, en realidad conoces mi investigación. Has estado en el universo y deberías haberte encontrado con mucha tecnología de punta. Lin Mo asintió. Hora de charlar. Zhao Ailun estrechó la mano de Lin Mo y acarició la palma de Lin Mo. Lin, realmente podemos comunicarnos. La viuda está insensible, esta Zhao Ailun estaba muy seria antes, porque no está seria cuando conoce a Lin. Efectivamente, es negro cerca de la tinta. Lin Mo conversó con él en Zhao. Allí, Rhodes apuntó al heroico agente de Gil. Gil, tomé el tanque y lo arrojé a los pies del general. Rhodes se jacta de sus logros en trajes de batalla. Gil sonrió cortesmente. El general debe haber estado aterrorizado. Vio que la viuda dejó a Lin Mo para conversar con otros y se apresuró. Lin, mucho tiempo sin verte. Lin Mo se acercó a su oído y susurró. La noche antes de ayer, parecimos tener una charla muy especulativa en el sofá de tu casa. El agente de Gil susurró suavemente. ¿Sabes qué es anteayer? Zhao Ailun está un poco confundido, este agente de Gil suele ser heroico, inesperadamente. Poor Machine Rhodes está deprimido. El camino de Lin es demasiado ancho, no tengo camino por recorrer. Mientras conversaba con los dos, Lin Mo sintió el movimiento arriba. Entonces, en este momento Ultron ha comido Harvys. El hermano Hammer se jacta del vino del milenio de Asgard. Después de que todos estuvieron libres, comenzaron a lanzar el Mjolnir de Hammer. Quien levante Mjolnir puede gobernar Asdir. Hawkeye, Tony y Rhodes lo intentaron uno tras otro, pero naturalmente fallaron. Banar también lo intentó, Hulk ni siquiera podía levantarlo, así que por supuesto que no podía. El Capitán América también lo intentó, el martillo se movió ligeramente y la cara del hermano Hammer cambió un poco. El Capitán América finge que no puede levantarlo. Lin Mo negó con la cabeza en secreto. En la superficie, no podía levantarlo, pero de hecho, incluso practicó bien martillando. 2.7 La producción cultural de los Estados Unidos es demasiado fuerte, realmente explota a sus soldados. Lin Mo se acercó y le dio unas palmaditas al hermano Hammer. Thor, aprecia el martillo, tal vez se enamore de alguien más. El hermano Hammer se queda sin palabras. Dije cuñado, puedes dejar de engañarme. La gente puede empatizar con los demás, también un martillo, monstruo. Lin Mo, naturalmente, no lo engañó, Mjolnir pronto será aplastado por el gran demonio Hela y luego se convertirá en el arma de la mujer Thor Jane. Thor era bastante chismoso. Thor, dinos rápido, ¿cómo se convirtió Lin en tu cuñado? Todos miren hacia aquí. Martillo se encogió de hombros. Este asunto comenzó cuando mi padre le contó a Lin sobre todos los tesoros de su colección. Después de escuchar esto, todos quedaron estupefactos. Una diosa de la muerte más poderosa que Thor. La dote es realmente abundante. Iron Man suspira. Me temo que Lin podrá someter a esta Hela, la visión de Odin es realmente buena. Rendirse. Ustedes los humanos son tan bárbaros. Salió un traje de batalla de máquina roto. Avengers. Todos ustedes son asesinos. Lin Moa sintió en secreto, el villano Ultron finalmente apareció. Capítulo 162 Thor, cuñado, no puedo soportar esta culpa. Quicksilver, cuñado dio demasiado. Todo el mundo estaba estupefacto. Thor miró a Iron Man. Date prisa y deja que esos bultos de hierro tuyos regresen, porque te unes a la diversión. Iron Man sacó su teléfono y descubrió que el traje de batalla estaba fuera de control. Error del sistema. Ultron resopló humanamente. Tony Stark, no me conoces. Soy un traje de batalla para proteger el mundo. Ultron. Tony estaba un poco confundido. Ultron miró a Lin Mo. Eres el rey león, pero si tocas la frontera, solo atraerás leones más poderosos. Lin Mo se encogió de hombros. Amigo, eres solo una inteligencia artificial, puedes dejar de fingir que eres un filósofo. Ultron agitó su mano. Matar. El traje de batalla mecánico de la familia de Tony se ha convertido en su hermano pequeño, y todos mataron el exceso de velocidad. El hermano Hammer inmediatamente levantó el martillo para contraatacar. Otros también mostraron sus talentos. Con un movimiento de la mano de Lin Mo, los trajes de batalla que atacaban a la hermana viuda y ágil explotaron directamente. Dio un paso adelante, llegó al lado de Zhao Ellen y pateó el traje de batalla en pedazos. La D.R. A Ellen se arrojó a los brazos de Lin Mo. Lin, ¿me salvaste? Uh 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 uh. Lin Mo elogió en secreto a la D.R. A Ellen por ser muy prometedora. No tengas miedo, estoy aquí. Con un movimiento de la mano de Lin Mo, los trajes de batalla en el salón explotaron uno tras otro, resolviendo esta pequeña crisis. La gente subió. Se descubrió que Harvis fue asesinado, y Ultron también le quitó el cetro psíquico. 06 No mucho después. El hermano Hammer voló hacia atrás enojado, agarró a Thor por el cuello y lo levantó. ¿Qué diablos hiciste? Lin Mo le indicó a mi cuñado que no se emocionara. Thor, siempre dale a Tony la oportunidad de discutir. Zao Ellen dijo extrañamente. Tony, ¿por qué construiste algo para atacarnos? Vanar estaba un poco avergonzado. Ultron fue algo que hizo junto con la instigación de Tony. Al ver las expresiones de todos de culparse a sí mismo, Tony tosió. ¿Alguien recuerda quién fue al agujero de gusano con la bomba nuclear con Lin y... Lin Mo le dio unas palmaditas en el hombro. No importa lo que veas, en realidad es una ilusión, no te lo tomes demasiado en serio. Está bien, en realidad Tony quería construir una inteligencia artificial para proteger la tierra, pero no esperaba que esta inteligencia artificial se volviera contra el agua. Los ojos de Tony están húmedos, Lin todavía se entiende a sí mismo. La viuda aplaudió. Ahora no es el momento de culpar a otros, primero descubre esta creación. Iron Man echó un vistazo. Ultron sabe todo en mi base de datos. La multitud volvió a gritar. Sokovia. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela. Y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en... Nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Iglesia abandonada en el centro de la ciudad. Wanda y Quicksilver vinieron aquí y conocieron a Ultron. Estoy de mal humor, si tienes algo que decir, date prisa. Ultron se puso de pie, el cuerpo hecho por Adamantium realmente los dejó atónitos, no era humano. Wanda, sé que tienes una gran disputa con Stark, y te engañaron miserablemente. Los ojos de Wanda son rojos. Maldito cabrón, nunca lo perdonaré. Ultron asintió. Wanda, tu fuerza es incuestionable. Si cooperamos, tanto Lin como Tony definitivamente pagarán el precio. Los dos y los robots llegan a un acuerdo para trabajar juntos para derrotar a los Vengadores. Próximo. Ultron comenzó a trabajar duro, saqueando aleaciones preciosas, armas, etc. de laboratorios de todo el mundo. La herida Wanda también se convirtió en una chica mala, controlaba a muchas personas con su mente y las ayudaba a hacer cosas. Linmo miró la información de todo el mundo mientras cuidaba al bebé en casa. Lorna, yo también soy responsable de que tu hermana se vuelva así. Pauleris pellizcó a Linmo. Aún tienes el descaro de decirlo. Linmo tomó su mano. Sin embargo, no te preocupes, definitivamente dejaré que Wanda regrese a nuestra gran familia y camine por el camino correcto en el futuro. La comisura de la boca de Pauleris se torció. Entonces estoy aún más preocupado. Tal vez Magneto venga a molestarte. Escenógrafo Magneto. Linmo negó con la cabeza. Notan. La mujer Superman que estaba molestando al niño maldijo en secreto. Realmente es una escoria. Desde que regresó la última vez, se unió al equipo de Wonder Woman y planea encontrar la oportunidad de revivir a su primo Carl. Naturalmente, encontré un lugar para vivir en la casa de Linmo. Linmo miró la espalda de la mujer Superman y no pudo evitar sentir. La figura de la niña Krypton es invencible. Selena está silbando y dirigiendo las flechas. Linmo le dio dos flechas de centinela yaca al vampiro y Catwoman a quienes les gusta usar ropa y pantalones de cuero. El agente de la colina llamó. Lin, tenemos noticias específicas sobre Ultron. Está bien, enseguida vuelvo. Edificio rígido. El hermano Hamar miró a Crow en la foto. ¿Es este tipo un objetivo de Ultron? ¿Qué tiene en el cuello? Vanar verificó la información. Parece ser la marca de Wakanda, el país más pobre de África, que significa ladrón. ¿Qué puede robar el país más pobre? Todo el mundo estaba estupefacto. Linmo se rió, solo Vibranium, otros pusieron Warehouse para comer cenizas. Lo más pobre está para que la gente lo vea, tal vez otros sean los más ricos. En la costa este de África, el muelle gigante de Salva. La base del traficante de armas negro Crow está aquí. Dos nuevos atracadores, Wanda y Quicksilver, amenazan a los viejos buñuelos Crow. Después de que salió el robot Ultron, las dos partes felizmente completaron la transacción. Crow obtiene miles de millones de dólares. Ultron obtiene Vibranium. Yo siempre digo, hacer ricos amigos y enemigos juntos. Crow estaba desconcertado. Eres uno de los hombres de Iron Man. Sigue diciendo eso. Ultron está enojado, lo último que le gusta es meterse con Iron Man. ¿Qué? No lo soy. Parezco Iron Man. Crow jura que no solo parece un traje de batalla, sino que también tiene el mismo tono. Vaya, Ultron, el corazón de tu padre está roto. Iron Man voló y se sorprendió, luciendo imposible de enseñar. La ira de Ultron se encendió instantáneamente. Maldito Seastark. Salió a Zogue. Seastark, mirando las armas a tu alrededor, no te sientes muy amable. El Capitán América intervino. Hermanos Maximov, no tienen que involucrarse. Wanda niega con la cabeza. Es muy necesario, ese cabrón. No te atrevas a aparecer. Uy, sí. Linmo apareció, sonrió y dijo. Wanda, escuche que estás aquí, vendré naturalmente, siempre y cuando me perdones y me dejes saltar al sol, todo estará bien. Ultron se encogió de hombros. Wanda, no confíes en él. Según mis cálculos, incluso si vuela hacia el sol, solo querrá que una persona normal se bañe. Wanda está enojada. Skumbag, todavía me estás mintiendo. Linmo frunció el ceño. Ultron, ahora tenemos rencor. Lo golpeó, causando que el impulso enviara a Ultron a volar. Los dos bandos lucharon al instante. Iron Man, naturalmente, jugó contra Ultron, y los dos organizaron una escena de bondad paternal y piedad filial, golpeándose hasta la muerte. Linmo negó con la cabeza, que hijo tan poco filial. Miró a Wanda. Podemos ir a hablar. Wanda resopló. No tengo nada que hablar contigo. Quicksilver extendió su mano. Devuélvele el dinero que engañaste a Wanda. Linmo sacó directamente una carta y se la arrojó a Quicksilver. Hay cien millones de cuchillos en él, y te los doy. Los ojos de Quicksilver se iluminaron y tosió. En cierto modo, no eres del todo malo. Wang 297 es dama, ¿de qué sirve este hermano mayor? Dí que sí, ¿quieres ayudarme a vengarme? Quicksilver susurró. Es demasiado, realmente no puedo negarme, no hay absolutamente ningún cuñado que sea más generoso que él en este mundo. Uh sí. Quicksilver acelera instantáneamente y derriba al Capitán América con un solo golpe. Wanda también se retiró a la oscuridad, con una luz roja parpadeando en su mano, el hermano Hammer fue enviado a volar por la fuerza del caos nuevamente. No soy yo quien es tu escoria. El hermano Hammer también está muy agraviado, y el cuñado que siempre carga con la culpa de su cuñado también es muy difícil. Ambos bandos comenzaron a pelear. Quicksilver podría haber matado al cuarteto, pero agarró un puñado de Mjolnir de Flight y se lo llevaron. Afortunadamente, Linmo lo atrapó. Dije tío, no puedes deberme un poco menos. Quicksilver susurra. El teléfono de Wanda todavía tiene tu foto, aunque me regañes, todavía no quiero borrarla. A Linmo le gusta en secreto, cien millones compran un pequeño valor interno. Yo también soy sincero con Wanda, pero hay muchas cosas que cuesta decir. Dos personas charlando. Wanda ha matado al cuarteto. Se acercó al hermano Hammer, agitó la mano y el poder mágico del origen se desplegó y luego desapareció. Preguntó el Capitán América. Thor está bien. Martillo agitó su mano. La pequeña bruja quiere darme una ilusión, y los mortales no pueden detenerlo, pero yo soy un dios. Pronto, el hermano Hammer se encontró de regreso en Asgard, esta bofetada es absolutamente la velocidad de la luz. El Capitán América también está atrapado en una alucinación. La viuda resopló. Pequeña bruja, será mejor que vuelvas conmigo para servirte y agua. Wanda se enojó y controló directamente su mente, lo que provocó que la viuda cayera en una ilusión. Linmo llegó a tiempo y rescató a la viuda de la ilusión. La viuda tiene simpatía. Esta chica es demasiado feroz. Linmo asintió. De hecho, es más feroz que tú, del tipo que es súper feroz. Capítulo 163 La boca de la viuda se torció. Mi vieja no quiso decir eso. Wanda volvió a ponerse detrás de Houcaí, lista para darle una ilusión espiritual. Houcaí estuvo controlado por un cetro psíquico durante mucho tiempo la última vez, y tiene algunos anticuerpos. Toma la flecha de descarga eléctrica, levántala hasta la frente de Wanda. Linmo apareció a tiempo, atrapó la flecha de descarga eléctrica. Ojo de halcón es mi chica. Wanda le dio a Linmo una mirada en blanco. No te preocupes por eso. Basura. Ella y Quicksilver se fueron rápidamente. Linmo saca una conclusión de ese ojo blanco, Wanda todavía lo tiene en su corazón. También lo persiguió y vio que Vanar se convirtió en un Hulk de ojos rojos por los dos, rugiendo hacia el médico de la ciudad en la distancia. Maldita sea, Tony está girando cheques otra vez. Linmo no detuvo a Wanda, ni fue a detener a Hulk, pero abrió un portal y llamó a la mujer Superman que todavía estaba molestando al bebé. Carla le dio una mirada en blanco. ¿Qué, todavía estoy bromeando con la hija de Natasha Romanov? Linmo sonrió. Me gusta, solo da a luz a un pequeño Superman conmigo. Carla le dio a Linmo una mirada en blanco. Sueño. Ni siquiera pienses en obtener mis genes kriptonianos de alta calidad. Linmo sonrió. Son los genes de alta calidad de mi tierra, al menos no le tengo miedo a la kriptonita. Después de pensarlo, Carla se dio cuenta de que efectivamente era así. La descendencia de los dos no solo podría absorber la energía de Fixed Star, sino también no tener miedo de Krypton, que no está contra el cielo. Inmediatamente, estuvo a punto de abofetearse a sí misma. Pero el cabrón volvió a engañarla. Linmo señaló a Hulk. Vas a demoler a este tipo, ve y deshazte de él. Entonces tú. Claro que tengo algo que hacer. Linmo se convirtió en una luz dorada y se dirigió hacia Luffy en África. Ahora que estás cerca de Wakanda, agarremos un poco de hierba en forma de corazón, las niñas en casa necesitan ser fortalecidas. Después de todo, si no lo tomas tú mismo, el primo de Black Panther te quemará. Wanda miró hacia arriba y vio a Linmo yendo hacia adentro hacia Luffy y... Gritos. Skumbag, ¿qué tiene que ver con él la mujer Superman que lleva la capa vuelo? Quicksilver miró con envidia la parte trasera de Sky Eagle Superman y murmuró. Wanda, ya que rompiste con él, no te preocupes tanto por eso. Wanda resopló. Estoy a cargo, estoy regañando. Wanda se fue enojada. Linmo pasó con éxito a través del escudo protector de Wakanda en sigilo. Pero más allá de los edificios y máquinas de vuelo de más alta tecnología en la Tierra. Linmo no se detuvo y fue directamente al lugar donde se plantó la hierba en forma de corazón, cavó dos hierbas en forma de corazón y se fue, y volvió a plantarlas para Poison Ivy, y pronto crecería un montón de ellas. Cuando regresó a la costa este, descubrió que la mujer Superman voló hacia abajo con el estandarte desmayado en la mano, gritando allí. Con una cara oscura, Iron Man le susurró a Linmo. Lin, esta chica Superman puede derribar casas mejor que Hulk. Linmo se acercó y miró a la mujer Superman que jadeaba pesadamente por la feroz pelea. Es tan feroz. La mujer Superman sintió frío y retrocedió unos pasos. Linmo dio unos pasos hacia adelante, con una media sonrisa. Primero eres una mujer, luego eres una Superman femenina. Mujer Superman sacudió su puño. Acércate, te aplastaré. Linmo sonrió. No descartaría usar Kriptonita en una buena defensa primero. Mujer Superman entumecida. Me voy a casa a cuidar a los niños. Uh sí. Carla se va volando. Vanar se despertó, miró el enorme traje de batalla de Iron Man. Tony, estás diciendo que Barahánica es solo una idea. Definitivamente no estás desarrollando una armadura anti-Ulk. Linmo se rió, algunas personas parecen ser hermanos, pero en realidad han investigado la armadura infantil anti-oso. Iron Man tosío. Vanar y yo somos buenos amigos contigo, pero Hulk es desobediente. La viuda tiene noticias. Lin, todos están heridos por la pequeña bruja, Thor y Esteve no están de buen humor. En el controlador de vuelo. El hermano Hammar se ve tenso. Cuñado, vi que Asgard fue destruido, e Ingall fue asesinado, todos. Linmo le dio unas palmaditas en el hombro. No entres en pánico, esto es como máximo una advertencia, Asgard tiene algo que hacer, definitivamente me encargaré de eso. Noticias de la colina. Todos, Ultron está usando la opinión pública en línea para despertar las opiniones de los internautas sobre los Vengadores. Será mejor que se escondan y no regresen a Nueva York. Ojo de Halcón asintió. Todos, ahora solo puedo ir a la casa segura. El controlador de vuelo llegó a una granja y solo había una familia a unas pocas millas de Fang Yuan. Una mujer embarazada salió y miró a Hawkeye con sorpresa. Barton, has vuelto. Tony miró a su alrededor atentamente y susurró. Ella debe ser algún tipo de agente. Aparentemente ha tenido un ataque de nervios por parte de los omnipresentes agentes de Sield. Los hijos e hijas de Hawkeye salieron corriendo. Tony está confundido. En realidad hay dos pequeños agentes. La hija de Hawkeye se arrojó a los brazos de la viuda. Tía Siaona, he preparado un regalo de juguete para tu bebé. La viuda malcrió y dijo. Es muy amable de tu parte, Layla. Layla miró a Linmo con la cabeza. Guau, eres Lin, eres realmente guapo. Linmo se frotó el cabello. Layla también es hermosa. Hamar pisoteó el juguete de un niño y lo pateó a los pies del Capitán América. Miró a Popa, salió y voló directamente hacia el cielo. Evidentemente, la ilusión de Wanda antes le incomodaba mucho, y quería encontrar la respuesta. Linmo abrió un portal y trajo a la hija de Natasha Romanov, Linza, para que conociera a los hijos de Hawkeye. El Capitán América y Iron Man están cortando leña. Linmo apoyó la cabeza en las piernas de la viuda, recostada en el césped. Estos dos planean cortar la leña de los Hawkeyes durante un año. Los dos cortan leña y pelean de nuevo, el Capitán América escenifica una mano arrancando leña, la novia de Hawkeye llama a Iron Man para arreglar un tractor. La viuda suspira. Estas dos personas nunca se llevarán bien, tarde o temprano pelearán. Linmo miró el cuarto de servicio de allí. Supongo que hay un zorro viejo allí y un dragón tuerto. La viuda puso los ojos en blanco. La furia es tan escurridiza. El celular de Linmo sonó de repente, era mera. Lin, la caja madre guardada por el clan Jai fue arrebatada. Diana me pidió que te llamara de vuelta a Gaazam, ocho personas fueron secuestradas recientemente en el laboratorio de la nave espacial kriptoniana. Linmo se puso de pie. Está bien, ustedes alcancen a ese viejo zorro furry, tengo algo que hacer. La viuda asiente. Ten cuidado. Linmo asintió, eligió a mera y regresaron juntos a la casa de Gaazam. Se unieron a Wonder Woman y la mujer Superman y llegaron al techo donde se invocó el reflector de Batman. Bruce y Flash han llegado. Gordon también está aquí. Linmo saludo. Mi esposo ha trabajado duro. La boca de Gordon se torció. Bárbara lleva varios meses embarazada, pasa más tiempo con ella. Linmo asintió. No te preocupes mi suegro, además de hacer negocios, solo paso tiempo con mi familia. La mujer Superman hizo una mueca suavemente. Va, escoria de la tierra. Gordon miró a Wonder Woman, mera y la mujer Superman junto a Linmo. Estás muy ocupado. Linmo presentó a Batman Iberi. Ella es Ela, la princesa del clan del mar, y su caja madre también fue robada por el lobo estepario. Batman elogió en secreto, es tan hermoso. Inmediatamente frunció el ceño. Ella es la cuñada de Aquaman. No tiene prometido. Linmo se encogió de hombros. Fue un matrimonio arreglado. Esta es la kriptoniana Carla, la prima de Superman, no parece que tenga 18 años, en realidad tiene más de 30. Carla está entumecida, hay tal introducción. Estoy durmiendo en el espacio fantasma, todavía tengo 18 años, no escuches a este cabrón. Batman no pudo evitar que sus ojos se iluminaran. Oh, no esperaba que Carl tuviera una prima tan hermosa. Beri murmuró. Basura, entonces ella ya ha sido una escoria. Carla se quedó sin palabras, ¿qué ojos tiene este niño atónito? Gordon tosió. Ya hay ocho personas en el laboratorio interestelar, y fueron arrestadas por los demonios. No, son nueve personas. Cíborg voló hacia abajo y también se llevaron a su padre. Linmo elogió en secreto, es una pena que este cíborg no sea un Iron Man. Diana se rió. Víctor, ¿todavía estás aquí? Víctor asintió y miró a Linmo. Lin, Stepano Alf está tramando enormes cantidades de conspiración. Linmo mira hacia la isla entre Gaazam y Nueva York. Stepano Alf toma rehenes en túneles subterráneos abandonados en la isla de Brackton. Gordon miró en esa dirección, giró su cabeza, entendió, para hablar. Resultó que todos los demás se habían retirado, dejando solo a The Flash. Eres el más lento de todos. Flash está un poco avergonzado. Uh, en realidad, soy bastante rápido, pero mi reacción es relativamente lenta. Lo siento. Uh, sí. Flash desapareció en un instante. Gordon estaba estupefacto. La torre de ventilación del túnel subterráneo de la isla. El lobo estepario y los demonios están interrogando a los secuestrados uno por uno. Dime, ¿dónde está la caja madre? Varias personas de Linmo estaban mirando arriba. Mary se siente enfermo. Lin, esos monstruos son bichos, tengo miedo de los bichos. Linmo sacó directamente una botella de insecticida y se la dio. No tengas miedo, usa esto. Cíborg se apresuró a salvar a su padre. El lobo estepario se rió. Fuiste concebido por la caja madre, finalmente voy a recolectar todas las cajas madre. Sonido metálico. Diana agitó su espada y cortó de arriba abajo, enviando al lobo estepario por los aires. Mera inspira al dragón de agua y hace volar a los demonios. El lobo estepario se rió. Oh, las amazonas más fuertes y las mujeres atlantes son de primera categoría, apago. Auge. Linmo se acercó con un paso y pateó a Stepan o a Alf. Ni siquiera puedo pensar en eso, son todas mis chicas. Capítulo 164 Resurrección de Superman. Instigar a la bruja escarlata. Aquamen, Mera. La corona es realmente verde. Carla voló hacia abajo, el rayo de calor mató a varios demonios, miró a Stepan o a Alf con disgusto. Te ves tan feo, como te atreves a imitar a un cabrón. Stepan o a Alf estaba desconcertado. Mujer kriptoniana. Qué hermosa. Linmo se rió, un lobo estepario tan feo todavía quiere ser Aquamen. Uh sí. Carla voló, golpeó a Stepan o a Alf en el aire con un golpe, y luego voló y pisoteó varias veces. Aunque pasa menos tiempo bajo el sol que Superman y es menos poderosa, todavía es más que suficiente para luchar contra Stepan o a Alf. Wonder Woman, que ha sido fortalecida por Linmo, también está golpeando violentamente al Stepan o a Alf, golpeando al Stepan o a Alf con las muñecas y lanzando al Stepan o a Alf por los aires. Linmo negó con la cabeza. Eso es todo. Stepan o a Alf, eres una basura, no es de extrañar que Darkseid te haya despedido. Desconsolado. El lobo estepario rugió una y otra vez, pero se sentía emocionado en su corazón, podría ser que los tiempos han cambiado y ahora está realmente débil. Batman estaba picoteando con un pequeño jefe parecido a un demonio por allí. Flash usó insecticida en un demonio, sin mencionar que funcionó. Usó insecticida en los ojos de una docena de demonios en un instante. Linmo se queda sin palabras, así se usa la Speed Force. Linmo agitó su mano, árbol relámpago. Auge. El rayo gigante se precipitó hacia abajo, dividiendo al demonio en escoria. El lobo estepario fumaba y gritaba lastimosamente después de ser hackeado. El robot cangrejo de Batman lanza misiles para bombardear el lado opuesto. Stepan o Alf simplemente agarró el misil y bombardeó la pared del túnel, y el agua de mar entró instantáneamente. De hecho, no podía vencerlo y quería aprovechar la oportunidad para quitarse de en medio. El mar pulula, y con el mar viene Aquamen. Salió del agua con un rugido y el Pentáculo apuñaló con fuerza el suelo para bloquear el agua del mar. Batman se rió. Todos, no entren en pánico, este es mi fuerte compañero de equipo Arthur 123. Tan pronto como cayeron las palabras, el agua del mar sumergió a Aquamen en un instante, precipitándose hacia este lado. Linmo negó con la cabeza, realmente no sabía si era la cara de Batman o la cara de Aquamen. Mera negó con la cabeza, tan débil. Con un movimiento de su mano, enormes cantidades de burbujas de aire bloquearon el agua del mar con facilidad. Aquamen salió corriendo del mar avergonzado, sacudió la cabeza. Oh, belleza, házmelo saber, mi nombre es Arthur, y mi padre tiene una torre. Mera puso los ojos en blanco. Mi prometido es tu hermano menor, el rey aún, y mi novio es Lin. Aquamen está estupefacto. La corona del rey de la Atlántida es verde. Aquamen notó que Diana y la mujer Superman tenían ojos de cataratas iluminados. Chicas Amazonas y chicas Krypton. Oh, Batman, si me hablaras de los compañeros de equipo aquí, ¿cómo podría rechazarte? Carla miró a Aquamen con disgusto. Está bien si eres débil, pero sigues siendo un cabrón. Cíborg voló con la caja madre. Solo queda una caja madre humana. Todos regresan a la base de Batman. Batman miró la caja madre con ojos brillantes. Reorganización molecular, reconstrucción de la vida. Lin. Lin Moe expresó comprensión. El retorno de los muertos, la resurrección de Superman también es muy posible. Los ojos de la mujer Superman se iluminaron, abrazó el brazo de Lin Moe y dijo sorprendida. En serio. De verdad puedes resucitar a mi primo. El traje de batalla de la mujer Superman está a punto de exprimir el cambio de forma. Lin Moe tose, un GBA. No te emociones, no estamos en el negocio. El cuerpo de Superman no se pudrirá, todavía se puede usar si se saca a secar. Batman también está muy emocionado. Si está en el campo conductor, tal vez pueda volver a la vida. Mujer maravilla frunce el ceño. Todos esperan que no muera, pero alguna vez lo has pensado. Tal vez lo que salvamos es solo un cuerpo, y el alma puede no ser él. Aquamen se encogió de hombros. Belleza, no te preocupes demasiado, en el peor de los casos lo despertaré. Lin Moe sonrió. Artur, ¿qué tal si haces una apuesta con Carla? Aquamen miró a la agresiva Superman femenina y soltó una risa seca. Quiero decir, confía en Lin para despertar a Superman, después de todo, él no es tan fuerte como tú. ¿Qué pensó Carla? No tienes que preocuparte por esto, él todavía tiene una lanza de kriptonita en su mano, lo que me hace incapaz de resistir, en mi contra. Todos miraron. Aquamen preguntó expectante. Las próximas dos horas. ¿Qué te pasa? Tengo tiempo para escuchar. Gritar. Carla golpea a Aquamen con un rayo de calor. Basura. ¿Sabes pedo? Aquamen gritó, miró al techo y calumnió en secreto, parece que no soy tu escoria. A continuación, todos trabajarán juntos. Flash y Ciborg roban cansas, apuntando al cuerpo de Superman. Lin Moe le dio unas palmaditas a The Flash en el hombro. Berry, enciende una vela en la esquina sureste. Si la vela se apaga, significa que Superman no quiere despertarse y él te molestará. Flash de repente sintió frío, y este trabajo de excavación de tumbas parecía bastante extraño. Lin Moe continuó. Además, no peils la Tierra demasiado rápido. Si paleas tu cara, crees que Superman se enfadará. Flash suda profusamente. Todos, puedo cambiar de trabajo con ustedes. Todos los demás están en posición, listos para ir al laboratorio de la nave estelar. Carla se preguntó. Lin, ¿por qué vas? Lin Moe se encogió de hombros. Los Vengadores tienen algo que hacer, voy a instigar a la bruja escarlata más poderosa del lado de Ultrón, estoy muy ocupado. Carla regañó al canalla. Uh, sí. Lin Moe se fue volando. Después de que Aquamen confirmó que Lin Moe estaba fuera del camino, entabló una conversación con Mera. Mera, en realidad estoy en contra de los matrimonios arreglados, pero si yo fuera Tien Tien de Atlantis. Mera sonrió. Lo siento, ya tengo a alguien y estaré con Dinglin por el resto de mi vida. Aquamen suspiró. Desde que nació Lin, ¿por qué di a luz a Arthur? Diana puso los ojos en blanco. No están en el mismo nivel en absoluto, de acuerdo. Fuera del laboratorio de la DRA Ellen. Mirando al cielo, Wanda no pudo evitar estar de mal humor. Bastardo, escoria. No sé en qué cama de mujer estoy ahora. Uh, sí. Una luz dorada brilla. Lin Moe apareció de repente a su lado, mirándola con cariño. Wanda, bajaste de peso. Wanda miró a su alrededor y no vio el robot de Ultrón, así que resopló. ¿Para qué más estás aquí? Hemos terminado. Lin Moe dio un paso adelante, rodeó la cintura de Wanda con sus brazos y la abrazó con fuerza. ¿Cómo se puede romper? No puedes sentir mis sentimientos por ti. Wanda luchó duro. Suéltame, ya no confiaré en ti, cabrón. Lin Moe, naturalmente, no la dejó escapar, activó un portal y llevó a Wanda de regreso a la casa de Sokovia. Wanda regresó al lugar familiar, sintiéndose mejor. Querías acercarte a mí desde el principio. Engañando mis sentimientos. Lin Moe naturalmente niega. Solo vine a participar en un juego organizado por cierto Dios. Te conocí por casualidad. Tu belleza y amabilidad me han atraído. Estaba pensando, hay chicas tan hermosas y amables en este mundo, con una figura tan buena, es realmente demasiado. La esquina de la boca de Wanda se contrajo, y luego miró a Lin Moe. Guarda tus dulces palabras, no caeré en tus trucos. Lin Moe abrazó la cintura de Wanda. Te mentí, parece que tú también me mentiste. Wanda resopló. Puede ser lo mismo. Simplemente no te dije mi identidad, incluso tienes un nombre falso. Lin Moe dejó escapar un largo suspiro. Solo puedo culparme por ser demasiado famoso, estás tan fascinado por mí. Bastardo. Guarda tus conchas cubiertas de azúcar. Wanda pellizcó a Lin Moe con fuerza. Sin embargo, se consideró que los dos habían pasado la lluvia y comenzaron a conversar, explicando todo lo que sucedió recientemente. Después de la charla, Wanda obviamente se sintió mucho mejor, pellizcó a Lin Moe. Chico malo, ahora soy el villano. Lin Moe se rió. ¿Sabes dónde me gradué, Arkham Asylum? Mujer villana, realmente te tengo miedo, jaja. Los dos charlaron de nuevo. Wanda escuchó lo que dijo Lin Moe recientemente. Así que todavía tienes tantas cosas que hacer, Apocalypse Invaders. La resurrección de Superman. Ultron va a destruir el mundo. Lamento haberte distraído. Se acurrucó en los brazos de Lin Moe. Lin, hice algo malo y casi ayudó a Ultron a destruir el mundo, ¿qué debo hacer? Lin Moe consoló. Está bien, me encargaré de estas cosas por ti, primero agradece a Lin Siahomo. Una sonrisa pura y dulce apareció en el rostro de Wanda nuevamente, Ohmei es realmente dulce. Bastardo, eres realmente malo. Dio un paso atrás, el aliento de Lin Moe estaba estancado, pensando en el futuro. Todo salió tan bien que el rey de marfil de los protos trascendentes ha desaparecido y Ares también ha desaparecido misteriosamente. Lin Moe pensó en sus defectos y no pudo evitar alabar. Oh my god, Wanda, sois realmente geniales. Parece que voy a tener que poner algunos fusibles. Capítulo 165 Bueno para nada Visión se atreve a arrebatar a una chica. La hermana Ellen quiere devolverle su favor. Aparece la injusticia. Laboratorio de Ellen Zhao. Ultron se está teletransportando a la mente de Bichan. Wanda está de regreso, sintiéndose algo radiante. Quicksilver no pudo evitar preguntar. Wanda asintió. Quicksilver entendió, y su hermana fue persuadida por el cabrón nuevamente. Wanda miró la cuna de la regeneración. Parece ser capaz de sentir lo que está pensando. Ellen Zhao negó con la cabeza. Solo un poco de conocimiento básico de Ultron. Wanda puso sus manos en la cuna de regeneración y de repente gritó. Ella vio la intención de Ultron de simular un cometa golpeando la Tierra y extinguiendo a los humanos como los dinosaurios. Tú. Ultron, quieres exterminar a la humanidad. Ultron parecía indefenso y dijo. Solo así la Tierra puede estar en paz y solo los fuertes pueden sobrevivir. Con un ligero movimiento de la mano de Wanda, Ellen Zhao, quien estaba controlada por el cetro psíquico, fue liberada del control. Zhao Ailun inmediatamente interrumpió la transmisión. Ultron estaba enojado. Los humanos son realmente poco confiables. Se puso de pie abruptamente y disparó un rayo de energía a Zhao Ailun. Zumbido. Lin Mo apareció de repente y se paró frente a Zhao Ailun. Ultron, no es un caballero tratar así a una mujer hermosa. No te enseñó tu padre Iron Man. Zhao Ailun se dio cuenta de su corazón. Lin, me salvaste de nuevo, uuuhu, debo devolverte mi favor, dame una oportunidad. Wanda frunció el ceño, este cabrón realmente está bromeando en todas partes. Lin Mo también es muy inocente, realmente no coqueteó. Bosque. Ultron se sorprendió. Llegaste tan rápido. Wanda no te sintió. Lin Mo sonrió, se acercó y abrazó a Wanda, que estaba celosa de Ellen Zhao. Mi mujer naturalmente me siente todo el tiempo. Wanda miró a Lin Mo, apoyándose contra él. Ultron, quieres exterminar a los seres humanos, naturalmente no podemos cooperar. Ultron pareció sorprendido. Antes juraste destruir tu escoria, Lin, y dijiste muchas palabras crueles. Wanda parecía un poco avergonzada. Lin Mo sonrió. Ultron, no entiendes muy bien a las mujeres, son solo palabras de enojo, solo engáñalas. Tu papá de Iron Man es tan bueno ligando con chicas, ¿por qué eres tan débil? Ni siquiera has aprendido nada. Wanda pellizcó a Lin Mo. Basura, solo engáñalo, um. Ultron negó con la cabeza. No debería confiar en las mujeres. Basura. La cara de Wanda es oscura. ¿Qué te pasa, vieja, qué dices? Con un movimiento de su mano, la fuerza del caos lanzó a Ultron por los aires. Lin Mo se acercó y pisoteó la cabeza de Ultron. Estoy en todas partes. Los otros trajes de batalla de máquinas comienzan a hablar. Con un movimiento de la mano de Lin Mo, los trajes de batalla de la máquina en el laboratorio explotaron uno tras otro. Ahora no estás aquí. Guac. Quicksilver se acercó para hablar con la D.R.A. Helen. Belleza, estás bien. Ailun Zhao no vio Quicksilver en absoluto, estaba obsesionada con Lin Mo. Tu cuñado huele tan bien. El rostro de Quicksilver es oscuro. Wanda, este cuñado me ha tomado el camino. Lin Mo le dio unas palmaditas a Quicksilver en el hombro. Ven conmigo a Gaazam. Con el estado de mi tío, puedo ir a fiestas todos los días. Tienes miedo de que no haya chicas. Los ojos de Quicksilver se iluminaron. Esto puede ser. Wanda pellizcó a Lin Mo. No tienes permitido ir a estas fiestas. Lin Mo se rió, Wanda también tiene un doble rasero. En este momento. El Capitán América acaba de llegar a la escena, mirando los restos del traje de batalla mecánico por todo el piso. Lin, eres demasiado rápido. La viuda miró a Wanda, que estaba siendo abrazada por Lin Mo, y en secreto se burló. El cabrón lo hizo de nuevo. Miró la cuna de la regeneración. Es este el cuerpo de Ultrón. Hecho de Vibranium. El Enzao negó con la cabeza. No realmente, esto es Vibranium más Mindiem, la conciencia de Ultrón no se ha subido mucho. Lin Mo negó con la cabeza en secreto, no es esa basura en Bichan. Bichan es un cerebro de amor, además de enamorar, paraliza Wormachine Rhodes. Además del diamante amarillo que fue apuñalado por Corvus Glybe y luego arañado por Zanaas en la frente. Una fiesta de pura salsa de soya, sin pedos, esta es la impresión de Bichan de Lin Mo. La viuda miró a Lin Mo. Llevar esta cosa de vuelta al edificio Stark. La bruja escarlata frunce el ceño, Stark. Lin Mo puso sus brazos alrededor de sus hombros. Está bien, me tienes ahora. Lin Mo pensó por un momento. Natasa Romanov, tú regresa primero al edificio Stark, y yo, Wanda y Quicksilver, regresamos a Ciudad Gótica para reunirnos con familiares. Wanda pellizcó a Lin Mo. Cuñado, eres tan amable conmigo, quiero decirle bien a la hermana Lorna. Lin Mo elogió en secreto, Wanda puede jugar. Casa Gaazam. Wanda abrazó a la hija de Pauleris, Linna, sonriendo y mimándose. La nena se ve muy linda, con cabello verde y ojos grandes, igualito a mi hermana. Lin Mo sonrió. No es bueno parecerse a mí. Yo también me veo bien, de lo contrario no me sentiría atraído por ti. Wanda y Lorna miraron a Lin Mo desdeñosamente. Wanda susurró. Bastardo, Magneto nunca te perdonará. Lin Mo fingió sorpresa. ¿Qué? Tú también quieres uno. Arreglalo. Wanda está entumecida, explica rápido. No, no le dije eso. Todo el mundo tiene una expresión de comprensión. Pauleris Wanda se detuvo. Ignora a ese tipo, le encanta bromear. Selina encuentra a Lin Mo. Lin, la novia de Batman ha estado chateando con Loise recientemente, y la relación entre los dos parece ser muy buena. Lin Mo frunció el ceño. Miranda. La hija del líder de los Guerreros de la Sombra está haciendo algo. Lin Mo recientemente dejó que Selina y los demás prestaran atención a Loise. Si Superman puede recuperar la cordura depende de su esposa Loise. El surgimiento de la Liga de la Injusticia también se debe a que Joukar mató a Loise, y después de que Superman resucitó, se convirtió directamente en Black Khan y se convirtió en el hermano menor de Darkseid. Ninguno de los otros héroes que se unieron es un rival para Darkseid y Superman. Lin Mo miró al robot destructor como un guardia y tuvo una idea. Llamó a la araña buena Gaazami, de paso, le pidió a la Superman Carla que acompañara a la familia de Loise. La viuda llamó. Lin, apúrate al edificio Stark, Tony y Esteve están peleando. Lin Mo no pudo evitar sentir. Hay tantas cosas que hacer, no tengo mucho tiempo para estar con mi familia. Lorna puso los ojos en blanco. ¿Quién te dijo que te endeudaras tanto? Lin Mo llevó a Wanda y Quicksilver al edificio Stark. Tan pronto como salí del portal, vi a Iron Man y al Capitán América peleando entre sí. Probablemente significa que Tony todavía se niega a rendirse después de crear un Ultron. Animando al bondadoso Bannar, importó la conciencia de Harviss a ese cuerpo de Vibranium. El Capitán América naturalmente no está dispuesto, Ultron ya es muy difícil de tratar, ¿quieres otro? Los dos pelearon. Tan pronto como salieron Quicksilver y Wanda, persiguieron a Iron Man sin hacer preguntas. Lin Mo se encogió de hombros, ¡qué patético! Auge. El cargador de la marca Thor regresó en el tiempo, y fue un rayo en la base de regeneración. Estaba completamente cargado de energía. Auge. La cuna de regeneración explotó, el hermano Hamar voló. Lin Mo bloqueó a la viuda y a Wanda a tiempo. Pasaje secreto. El nacimiento es el pico, y después de eso, nació Bichan, que ha ido cuesta abajo todo el camino. La visión recién nacida salió corriendo, mirando al mundo sin comprender. Al ver la capa de Thor, él también se hizo uno. Iron Man estaba sorprendido. Eres Harviss. Visión negó con la cabeza. No, no soy Harviss, ni un hijo de Ultron. El hermano Hamar señaló el diamante amarillo en la frente de Visión. La fantasía que veo se centra en estas piedras cósmicas. Visión miró a Wanda, ojos llenos de cariño. Eres único, te mereces algo mejor. Después de hablar, miró connotativamente a Lin Mo. Todos gritaron para sus adentros, no es bueno, este mocoso quiere hacer palanca en la esquina del bosque tan pronto como venga. ¡Qué valiente! Efectivamente, con un movimiento de la mano de Lin Mo, Bichan voló involuntariamente y fue agarrado por el cuello. Pequeño amigo de la olla, eres el mejor. Vibranium de cuerpo completo. Visión dijo enojada. Basura, le mentiste a Wanda. Aparentemente la memoria de Ultron, la tiene. Lin Mo arrojó directamente su Visión al suelo y lo pateó con fuerza varias veces. Luego pisó la cara de Visión, y su mano ya había comenzado a recoger el diamante amarillo. Ha sido tan arrogante desde que naciste, parece que no puedo mantenerte. Visión gritó una y otra vez, pero su fuerza era completamente infantil en comparación con la de Lin Mo, no podía moverse. Iron Man se apresuró a persuadir a la pelea. Oh, Lin, hazme un favor, le enseñaré bien, después de todo, solo nació. El hermano Hamar también vino a interceder. Cuñado, no te emociones, es el destino de todos modos. Lin Mo pateó a Bichan lejos. No hay más posibilidades. No importa si matas a Bichan o no, pronto será elegido por Zanaas de todos modos. Todos dieron un suspiro de alivio. Banar dijo en secreto. Este tipo es tan valiente, Hulk le tiene miedo a Lin cuando lo ve. Cuando nació Bichan, Lin Mo le enseñó que es el miedo, la vida y la muerte están a solo un momento de distancia. Lin Mo se rió. Está bien, discutamos cómo destruir a ese Ultron. Mujer Maravilla llamó. Lin, la resurrección de Superman está por comenzar, todos están en pánico sin ti. Capítulo 166 Darkseid Superman, tengo verde. Este problema matemático es tan difícil. Lin Mo dijo. Chicos, la nave espacial kriptoniana a unas cuadras de distancia está experimentando una ceremonia de resurrección de Superman. Iron Man estaba desconcertado. Lin, has hecho demasiado por la Tierra. Si no fuera por algo que sucede aquí, definitivamente iría a ver la ceremonia. Lin Mo miró a lo lejos. Hay un punto de teletransportación alienígena en Cherlovail. El matón cósmico y destructor de estrellas Darkseid planea liderar el acorazado de Apocalipsis para matarlos. Martillo exclamó. Daseid. Destruyó decenas de miles de planetas en el universo. Es más feroz que Zanash. Sus rayos Omega son muy poderosos. No hay problema en matar a los celestiales ordinarios. Los corazones de todos se apretaron, resultó que todavía hay un gran jefe. Iron Man frunció el ceño. Lin, ¿qué debemos hacer? Lin Mo saludo. Ustedes traten con Ultron, le pediré ayuda a Paulerys y a los demás. En cuanto a Darkseid, revivimos a Superman, Batman van a tratar con ellos. Bandera suspiros. Todavía estamos en guerra civil, pero los invasores alienígenas ya han matado. Capitán América suspiró. Lin, has pagado demasiado por la Tierra. Wanda, la hermana viuda y el agente de Gil miraron a Lin Mo con adoración. He ganado mucho. One-seven-seven Lin Mo parpadeó hacia los tres, miró a la multitud. Está bien, vayamos a Sokovia antes también. Lin Mo desapareció con un silbido y voló hacia la nave espacial kriptoniana. Batman y los demás trajeron a Lin Mo aquí, y no pudieron evitar respirar aliviados. El jefe está aquí, no importa si el zombie Superman resucita. Lin Mo se rió. Todos, comencemos. Aquaman sacó el cuerpo de Superman y lo sumergió en el fluido de cultivo de kripton. Cyborg comienza a operar la consola. La última vez que Luthor hizo Doomsday consumió la mayor parte del poder de la nave espacial. Flash levantó la mano. Debería ser capaz de resolver este problema. Lin Mo aplaudió. Empecemos. El Flash retrocede hasta el lugar más lejano. Podemos empezar. Cyborg comenzó a operar, pero de repente vio la escena de Injustice, Superman Blackhand, y la Tierra está ocupada por monstruos. No. Nueva York de Flash aparentemente no escuchó a Cyborg con acento de Gaazam. Ir. Está bien entonces. El Flash estimula el poder de la supervelocidad, genera instantáneamente corriente eléctrica, toca ligeramente la caja madre. La caja madre está activada. Superman abrió los ojos al instante. Auge. La energía salió corriendo, se abrió un agujero en la nave espacial kriptoniana y Superman salió volando sin camisa. Lin Mo se rió. La ropa está podrida, pero los pantalones todavía están allí. Parece que los pantalones de Superman son tan buenos como los pantalones de Hulk. Diana lo golpeó. Todavía riéndonos, salgamos y echemos un vistazo. Susi. 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 Todos saltaron y volaron. Batman emocionado se sorprendió. Espera, sácame. Superman The Return of the Dead mira a todos. Aquaman hizo señas lindamente. Hola Carl, soy Arthur, tu fan. Flash está nervioso. No se ve muy amigable, debería mostrar mi estómago. La tez de Lin Mo cambió. Luisa. Déjalo primero, vendré tan pronto como me vaya. Mujer maravilla maldita. Los hombres son realmente poco confiables. Tienes que confiar en ti mismo. Ciborg gritó. No es bueno, me está escaneando, el mecanismo de defensa de mi armadura está activado. Lin Mo voló directamente a la velocidad de la luz y llegó a Gaazam en un abrir y cerrar de ojos. Miranda, la novia de Batman, fue golpeada contra el suelo por Selena. La araña hembra Gwen está luchando en el Destroyer Mech. Enfrente está Ares, el dios de la guerra con un hacha. Gritar. El Destroyer Mech emite un Distraction Ray que derriba a Ares cuando intenta acercarse a Loise. La mujer Superman inspira un rayo de calor y bombardea a Ares. Los dos suprimieron completamente la escena. Lin Mo voló con un silbido y tiró a Ares al suelo con una bofetada. Basura, ¿cómo te convertiste en el perro de Darkseid? Ares resopló. No soy la pata de perro de nadie. Participé en un juego, así que puedo elegir el campamento. Corrió hacia Lin Mo en un instante, levantó su hacha y cortó. Soy tu cuñado, realmente no me importa la familia en absoluto. Lin Mo sacó la lanza de la eternidad y con un solo movimiento disparó como un dragón, apuñalando a Ares. Ares sacudió su brazo entumecido. Fui asesinado por Diana la última vez, ¿qué tipo de relación familiar puedo tener contigo? Lin Mo asintió, parece que este pariente es inútil. Entonces lo siento. Con alas de Fénix en la espalda de Lin Mo, invoca un trueno para golpear a Ares. La fuerza Fénix junto con el trueno golpearon a Ares muy mal. Ares gritó y rugió. Lin, no me pueden matar, mientras haya guerra, resucitaré. Lin Mo negó con la cabeza. Entonces hablemos de eso la próxima vez. Explotó a Ares en pedazos. Mujer Superman voló hacia abajo. Anormal. Lin Mo asintió. Este Ares es bastante pervertido, siempre le gusta animar a los demás a pelear. Mujer Superman resopló. Estoy hablando de tu pervertido, peleamos por unos minutos, y lo mataste tan pronto como llegaste. Lin Mo sonrió. Sabes que tienes miedo, entrégate a mí y te escribo. La mujer Superman le dio a Lin Mo la parte posterior de la cabeza directamente y se volvió de inmediato. ¿Cómo está Carl? Vivo. Lin Mo asintió. Naturalmente, es un poco anormal, Loise, ven con nosotros. Loise ya estaba llorando, si no fuera por el niño, Lin le dijo antes que Clark podría resucitar, realmente no podría aguantar más. Lin Mo le pidió a Jill que arrestara a Miranda, y el intento de asesinato fue suficiente para que ella fuera a la cárcel. Batman aún puede visitarla con frecuencia. El portal está activado. Lin Mo llevó a Carla y Loise a Superman Memorial Square. Es casi un desastre aquí. Flash ha estado acostado, él y Superman han confirmado sus ojos, es alguien a quien no puede vencer. Ciborg también fue golpeado. Aquaman gritó y salió volando cientos de metros. Mientras Wonder Woman pueda luchar contra Superman por un tiempo. Por fin de vuelta, mi vieja se va a morir de agotamiento. Superman en este momento está agarrando a Batman que corre. Eres tú quien no me dejó vivir y me hizo sangrar. Batman exprimió algunas palabras. Loise, ella tiene un bebé. Superman se puso furioso de inmediato. Todavía me amas. Batman está entumecido, ¿qué pasa con montar a caballo? Lin, Loise vive en la casa de Lin. Superman se sorprendió. Lin. Él es un Aquaman. Superman inmediatamente se enojó. Estaba verde por él. Lin Mo negó con la cabeza, porque la gente de Lansing tiene tanto miedo de ser verde. Fossum Stone también es verde. El verde definitivamente no es un color de la suerte para los kriptonianos. Uuuh sí. Superman arroja a Batman como un trapo negro, Lin-Wen. Lin Mo agitó su mano, miedo. La resistencia mágica de Superman es muy baja, se abrazó la cabeza y gritó en un instante. No, verde. ¿Qué edad tiene el hijo de Loise? ¿Cuántos años he estado durmiendo? Este problema matemático es tan difícil. Todos estuvieron confundidos por un tiempo, está bien, como resolvió Superman el problema de matemáticas. Diana se acercó y golpeó a Lin Mo. Mírate matando a Carl. Lin Mo se encogió de hombros. Estoy tan agraviado. Soy más verde que el rey O'Harem como máximo. En cuanto a arrebatarle a Wanda por adelantado, no debe considerarse verde. Clark. Loise gritó y llamó a Superman para que saliera del problema. Luisa. Superman voló hacia abajo y abrazó a Loise con fuerza. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? Menos de diez meses. Entonces, ¿cuántos años tiene tu hijo? Solo tiene tres meses. Superman lo calculó, y parecía que era el momento adecuado, por lo que no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Loise se enfada y agarra a Superman por la oreja. Mi viejita se lava la cara con lágrimas todos los días, por fin resucitaste y estás contando los días. Superman tosió. Lo siento todos, tengo algo que hablar con Loise. Uuuh sí. Superman tomó a Loise y se fue volando. En cuanto a arrodillarse en la tabla de la var o en Loise, Linmo y los demás se miraron, sin querer señalarlo. Los niños no fueron a verlo. Entonces el nacimiento del pequeño Superman fue solo un accidente. Carla está deprimida. Ka echó un vistazo a mi prima. Linmo puso sus brazos alrededor de sus hombros. Superman parece ser estricto con su esposa, y es normal que siempre le preste atención. De esta manera, te prestaré mi hombro, y mi hogar será tu hogar a partir de ahora. Carla le dio una mirada en blanco. Skumbag, no intentes aprovecharte de la situación, mi madre no te dejará hacer eso. Linmo se rió, esta chica kriptoniana tiene una boca afilada, si realmente no le gusta esto, ¿por qué no le quita la mano? Batman se levantó. Lin, mamá ha sido recogida por Stephen Wolf. Linmo asintió. Carl no sabe cuánto tiempo tomará, vamos a Cherjovail. Pobre Batman, sin saber que su novia, Miranda, está en la celda. Linmo miró la hora. En realidad, tengo que ir a Sokovia, esa inteligencia artificial Ultron todavía está haciendo cosas. Flash suspira. Lin, has trabajado tan duro. Diana resopló también. Carla y yo podemos lidiar con Stephen Wolf, puedes ir y echarle un vistazo, después de todo, tu pequeña bruja es muy arrogante y débil. Linmo se rió y su propia mujer maravilla estaba celosa. Bueno, ¿qué pasa, estaré aquí pronto? Capítulo 167 Protoss Trascendente destruyó la Tierra. Centinela. Polaris y Wanda. Batman se rió en secreto, efectivamente, si hay demasiadas chicas, surgirán conflictos fácilmente. Se rió. Afortunadamente, Miranda es la única para mí. Linmo volvió la cabeza. Bruce, malas noticias, Miranda es en realidad la hija de Rey Sogu, solo quería matar a Louise y hacer que Superman blackan. Batman quedó atrapado en el círculo y perdió a su novia en un instante. Así que se acercó a mí para hacer algo malo. Linmo le dio unas palmaditas en el hombro. No estés triste, creo que todavía le gustas, a pesar de que todavía tiene a Bain como novio. Batman está más deprimido, esto es consuelo. Todavía tiene novio, no me está engañando. Carla sonrió. Si quieres sentirte mejor, eres tú quien engañó a Bain. Desconsolado. Batman miró a la mujer Superman. Gracias por tu comodidad. Linmo sintió que las gracias no eran sinceras. Mera se inclina. Lin, ¿dónde debo ir para generar monstruos? Linmo pensó por un momento. Es mejor cepillar monstruos. Aquamen miró a Mera, un poco incómodo. Es este pan o Alf ya es muy feroz, ¿qué tal Darkseid? No me importa sacrificarme por la tierra, pero aún no tengo novia. Linmo se rió, Maguang no tiene novia, ¿quién lo creería? Artur, después de esta gran batalla, déjame presentarte algunas. Hay algunas chicas en Mutant School a las que les gustan mucho los hombres machos. Aquamen parece pesimista. Superman no vendrá, Lin, tienes que encargarte de esos vengadores que están causando problemas, Ciborg puede ser un topo, Batman. Bueno, solo un mortal, el pequeño 06 Flash. Es solo un novato, a menudo se tropieza. Mujer Superman. Solo quiere atraer la atención de Lin, y todavía es una niña pequeña. Las caras de todos estaban oscuras, este Artur ofendió a todos. Aquamen miró a Wonder Woman y dejó escapar un largo suspiro. Oh, eres tan encantador y heroico. Aunque la tribu del mar ha luchado con las Amazonas, no me importa. Es una pena que tengas un dueño. Wonder Woman miró a Linmo, sonrió encantadoramente. Efectivamente, eres el obstáculo en mi viaje a Engeo. Aquamen siguió mirando a Mera. Oye, aunque sea inmoral, admito que estoy enamorado de mi cuñada. No es tan valiente como Diana, pero es extremadamente encantadora. Todavía soy joven y no quiero morir. Mera apoyada en Linmo. Lin, también soy un bollo fragante, tienes que cuidarlo. Todos se partieron de risa. Artur dijo lo que pensaba. Batman señaló los pies de Aquamen. El rostro de Aquamen se puso negro, cuando el mantra lazo le ató los pies. Caminó hacia Xiaosan. Cuéntame sobre esto, y te arrojaré al mar para alimentar a los tiburones. Mujer Superman hizo un puchero. Solo me atrevo a amenazar a mi amiguito. Miró a Linmo. No quise llamar tu atención, cabrón. Linmo se encogió de hombros. Yo tampoco pregunté. Linmo abre un portal para enviar a todos de vuelta a la base. Abrí otro portal y fui a Sokovia. Es un desastre aquí. Riva, Juamiulan y los demás están evacuando a la gente común. Las manos de Wanda brillaron de color rojo, y muchos ciudadanos se pusieron de pie uno tras otro y salieron corriendo de la ciudad sin siquiera tomar sus pertenencias. También vino la gente de Water Company, y todavía están transmitiendo en vivo. Homeland de frente a la cámara. Todos, según fuentes confiables, la crisis asiática es causada en su totalidad por la inteligencia artificial Ultron creada por los Vengadores. ¿De dónde provino la información? Ultron nos dio la noticia. Homeland de miro severo. Pero todos, no se preocupen, definitivamente eliminaremos a Ultron y devolveremos la Tierra a un futuro brillante. Linmo mira de esta manera. Homeland le dijo apresuradamente. Mira, Lin también está aquí, debe ser justo, rompió su corazón por la Tierra. El deseo de sobrevivir es todavía muy fuerte. Paulerys y las hermanas Cuco vienen. Lin, Tony está entretenido con Ultron en la iglesia del centro de la ciudad. Linmo aplaudió la mano de Lorna. Señorita Paulerys, los secuaces de Ultron son todos de metal, depende de usted demostrarlo. Lorna le dio una mirada en blanco. Mi hermana Wanda es la verdadera jefa, agárrate los muslos. Susi. Usi. Usi. El denso traje de batalla de la máquina comenzó a asediar Sokovia. Vuela desde el cielo. El suelo se abrió paso. El suelo de todo Sokovia comenzó a temblar, y Ultron quería volar toda la ciudad hacia el cielo y luego golpear el suelo, formando una situación en la que el planeta golpeó la Tierra. Wanda voló. Lin, salva a Sokovia rápidamente. Linmo miró a su alrededor. La ciudad no se puede mantener, pero los ciudadanos aún se pueden mantener. Siguió dando vueltas, llamando a Catwoman, Harley Quinn, Nebiala, Poison Ivy, Strange y también vino. Todos, activen el portal ahora para que los ciudadanos de Sokovia puedan escapar. Hay muchos portales que aparecen en la ciudad de Sokovia. Strange abrió directamente el portal del hospital de Nueva York y gritó. Todos están heridos, puedes ir al tratamiento directamente, encuentra a Christine, ella es mi novia, la mejor médica de emergencia. Gatúbela sin palabras. Extraño, Christine y tú no habéis terminado ya. Este es el ritmo de querer matar a tu exnovia. Strange dijo avergonzado. De ninguna manera, obviamente sé que Christine lo sabe, y yo también estoy en la casa. Linmo negó con la cabeza, este chico definitivamente tiene la idea de fingir frente a su exnovia. Ultron voló hacia el cielo, miró su obra maestra. Vuela, vuela a gran altura y luego cae, el mundo será remodelado. Linmo voló. Ultron, es demasiado lento, necesitas al menos un ventilador de plátano. Ultron se sorprendió. Abanico de plátano. ¿Qué es? Linmo saludó. Ni siquiera conozco el abanico de plátanos de la princesa Iron Fan. Aún tienes mucho que aprender. Con un movimiento de su mano, la fuerza Fénix hizo pedazos a Ultron. Desafortunadamente, esto no puede matar a Ultron en absoluto, y todos los trajes de batalla de la máquina le pertenecen. Todos comenzaron a evacuar a los civiles mientras mataban el traje de batalla de la máquina. Linmo notó que Keri de cabello plateado, usando llamas mágicas, también estaba cosechando trajes de batalla. Paulerys y Wanda son definitivamente grandes asesinos. Uno es el enemigo natural del metal, y el otro demonio del caos es excelente. Linmo está volando en el aire, viendo todo esto. De hecho, para él, con un solo golpe, puede convertir la ciudad de Sokovia en Escoria. Ultron no puede ser tan estúpido, está tratando de arruinar mi reputación. No le importan los civiles. El protosh trascendente nunca ha aparecido, no creo que esté acostado. Linmo negó con la cabeza y convocó a un dragón de fuego de mil metros de largo con un movimiento de su mano, cosechando el traje de batalla en el aire. Dondequiera que pasaba el dragón de fuego, los trajes de batalla explotaban uno tras otro. Ironman voló. Lin, la ciudad vuela lo suficientemente alto, bombardear el suelo causará un golpe devastador, pero bombardear la ciudad ahora matará y herirá a decenas de miles de civiles. Ultron ha secuestrado a los ciudadanos de Sokovia, dejándonos en un dilema. Linmo miró hacia abajo. Me temo que es más que eso. Homeland en este momento está destrozando, destruyendo un traje de batalla, y deliberadamente le dio a la cámara un primer plano. Notó un traje de batalla de máquina con una altura de más de tres metros y un cuerpo negro. Estimados internautas, este traje de batalla parece ser un pequeño jefe, mírenme deshacerme de él. Homeland golpeó un rayo de calor en el pasado, y el traje de batalla de la máquina no importó en absoluto. La cara de Homeland es un poco oscura, tan vergonzosa. El aluvión está lleno de burlas hacia él. Voló y golpeó el traje de batalla robótico en la cara. Auge. El traje de batalla solo retrocedió unos pasos, pero no sufrió ningún daño. En cambio, fue un golpe lo que envió a Homeland a volar. Linmo no pudo evitar quedarse atónito, voló, tiró el traje de batalla al suelo con un puñetazo y revisó el traje de batalla, 857 un sentanal similar. Puede evolucionar. No es metal. Ultron se rió. Había muchas cosas buenas en la antigua organización Sentry e Hydra. ¿Crees que Poulerys es mi enemigo natural? Jaja. Solo por un momento. Una docena de centinelas salieron corriendo, matando a los Vengadores. El Capitán América descubrió que su división 50 barra 50 parece ser ineficaz para estos Sentanals. Poulerys también tiene pérdidas por estos no metales. Solo Wanda todavía mató en todas las direcciones, inspirada por la fuerza del caos, destrozó a Sentanal. Ultron estaba furioso. Wanda. Tú, gran traidora. Aprecia la vida, aléjate de los cabrones y no entiendas. Visión no podría estar más de acuerdo con las palabras de Ultron. Pero Linmo miró hacia el espacio. En la parte posterior de la luna, cientos de pequeños planetas con diferentes tamaños de archivos rugieron hacia la Tierra. La velocidad es rápida, y el líder es Ceres con un diámetro de 950 kilómetros, el más grande en el cinturón de planetas pequeños. Linmo se sintió aliviado cuando vio esto. Así que este es el último movimiento del rey de marfil de los protos trascendentes. Ultron miró al cielo y pareció sonreír con aire de suficiencia. Bautismo de cara a la Tierra. Linmo energiza la fuerza del Fénix, el corazón del Universo, con una ola hacia la Tierra. Auge. Pequeños planetas bombardearon el suelo uno tras otro, provocando explosiones por toda la Tierra. La radiación de luz y calor derretirá y gasificará las rocas y el suelo impactados. En este momento, la escena del suelo es como un magma que surge. Inmediatamente después de grandes cantidades de sea wave. Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas. Toda la civilización de la Tierra parece estar acabada. El rey de marfil voló en el aire, mirando con orgullo su obra maestra. Estas hormigas terrestres finalmente se han ido, ahora soy el número uno en la competencia. Ibricking revisó las clasificaciones y descubrió que todavía ocupaba el quinto lugar, y el primer lugar seguía siendo Linmo. Él está confundido. ¿Cómo es posible? La Tierra está destruida y yo no soy el primero. Capítulo 168 Hermano, ¿estás sorprendido? Estás sorprendido. Linmo voló y se burló. El rey de marfil parecía desconcertado, Lin también es un aliado. Podría ser que tú también estás en el campo del mal y has estado fingiendo. Inmediatamente se burló. La gente en la Tierra todavía dice que eres un asgardiano, por el bien de las ganancias, no los has abandonado. Linmo negó con la cabeza. ¿Quieres dejar de mirar? Hay una cosa llamada espacio espejo, ¿sabes? El rey de marfil entendió al instante. ¿De verdad puedes crear un espacio de espejo tan grande? Él estaba enfadado. He estado planeando durante tanto tiempo, pero en realidad lo arruinaste. ¿Conoces las consecuencias de ofendernos más allá de los protos? Linmo se encogió de hombros. No es solo ser aniquilado, ya lo estabas haciendo ahora mismo. Linmo extendió las alas del Fénix en su espalda, se puso el Infinity Gauntlet, voló, golpeó. El cristal de poder original brilla con una luz púrpura y con la fuerza del Fénix rojo sangre. Bajo el bombardeo, el rey de marfil escupió sangre y voló hacia atrás durante varios kilómetros. Linmo voló en un instante. El rey de marfil murmuró en su boca, cambiando constantemente las huellas dactilares en sus manos. La temperatura a su alrededor cayó rápidamente, acercándose directamente al cero absoluto. En mi espacio de dominio, también te verás muy afectado. Bajo el cero absoluto, las partículas no pueden moverse, veamos cómo me tratas. Linmo negó con la cabeza y entró corriendo, sin verse afectado en absoluto. Olvidé decirte, realmente no le tengo miedo al frío. Linmo agarró al protos trascendente, lo ató y voló hacia el sol. Tienes tanto frío que todavía tienes que hacer la prueba de fuego. Uuuh sí. Los dos volaron hacia el sol. La temperatura interna del sol es de 20 millones de grados, y el rey de marfil no puede soportar su propio dominio en absoluto, y su cuerpo comienza a agrietarse lentamente, gritando una y otra vez. Lin, déjame ir, no es algo contra lo que puedas luchar cuando superemos a los protos. El rey de marfil ni siquiera tiene miedo de la corte de la vida, ¿crees que puedes hacerlo? Linmo se encogió de hombros, agarró el fuego real de Samadhi y se lo alimentó al rey de marfil. Hablas demasiadas tonterías. El rey de marfil gritó y su cuerpo quedó reducido a cenizas. Ya ofendido, hay todavía un peligro oculto en él. La fuerza fénix de Linmo absorbe la energía del sol y se vuelve más colorida. Con un silbido, voló de regreso a la tierra y aterrizó en el suelo de Sokovia. La viuda y los demás se reunieron alrededor. Lin, parece que acabamos de ver la misma tierra, estabas peleando con el tipo que conducía el pequeño planeta. Es una tierra paralela. Linmo negó con la cabeza. Lo acabo de llevar al espacio del espejo, pero esos pequeños planetas en Ceres realmente se han ido. Esme y los demás miraron las estrellas y los tres dijeron al unísono. Lin, salvaste la tierra otra vez, la tierra en el espacio del espejo ha sido destruida. Todos lo vieron. Le devolveremos el favor de la tierra. Pagar el favor de la tierra. Frente a tales hermanas cuco justas. ¿Cómo puede Linmo decir que no? Arreglar. Extraño suspiró. Resulta que el espacio del espejo puede ser tan grande. Los hechizos de Mikamartag son asombrosos. Wanda rompió el último centinela y voló. Lin, cuanto más alto vuele la ciudad, el aire será más delgado. Paulerys y otros también se inclinaron. Quicksilver viene jadeando. Todo es el traje de batalla de Seastark. Todos están jugando al traje de batalla, solo el hermano Hamar está siendo derrotado. El hermano Hamar fue golpeado violentamente por el cuerpo de Vibranium de Ultron. La gente de Asgard nunca se rinde. En este momento. Fury llegó con un portaaviones volador. Todos, me extrañan. Linmo se rió. Fury, finalmente hiciste algo humano. Algunos de los civiles restantes fueron al portaaviones. El centro de la ciudad, aquí está el área central de la máquina Ultron, mientras esté activada aquí, la ciudad se estrellará contra el suelo. Hamar y Bichan golpean a Ultron. Martillo rugió. Ultron, eso es todo lo que eres capaz de hacer. Con un movimiento de la mano de Ultron, cientos de trajes de batalla de máquinas corrieron hacia este lado. Iron Man volaron para proteger nuestro cristal. Thor, ¿quieres despertarlo? Linmo voló con Paulerys y Wanda. Ultron, no te detendrás en eso. Paulerys está brillando en verde, Wanda está brillando en rojo. Linmo está cubierto de oro por todas partes. Los tres trabajan juntos para explotar constantemente. Los últimos cientos de trajes de batalla que dejó Ultron no son suficientes para los tres. Auge. Los trajes de batalla de la máquina explotaron uno tras otro, rompiéndose en pedazos. Los restos Ultron estaba conduciendo al King Harawir y disparó al suelo. Hawkeye estaba cargando a un bebé y casi recibe un disparo. Quicksilver apareció de la nada. Le dio un empujón a Hawkeye y recibió un disparo al menos cinco veces. Wanda estuvo a punto de volverse loca en un instante, Linmo la llevó al lado de Quicksilver. Con un movimiento de su mano, un deseo fue complementado con energía extra de la cirugía, devolviendo a Quicksilver a la vida con toda la sangre. Ejem, estoy muerto. Estoy vivo otra vez. Quicksilver se levantó, Nichiren estaba atónito. Wanda rió entre lágrimas. Gracias cuñado. Quicksilver se quedó sin palabras. Así es, nací antes que tú. Acurrucada en los brazos de Linmo, Wanda susurró. Volveré a pagar mis deudas. Linmo abrazó la cintura de Omey. También arreglado. Con un salto repentino, Hulk se precipitó hacia el avión de combate Kinghead, arrojó a Ultron y condujo la nave espacial al espacio exterior el solo. Él va a Star Trek. Linmo se rió entre dientes en secreto, recordó que Hulk se casó en Sakaar y encontró a una chica calvadura. ¿Cómo avergüenza esto a Banar? Linmo bloquea mentalmente a los Ultrones restantes y los estrangula a todos. Está bien, aquí está hecho, los demás se van a casa primero, Wanda, Riva y los demás me siguen. Linmo activó el portal y la familia se fue a casa a descansar. Thor y Iron Man volaron hacia abajo. Lin, vamos a ayudar también, lucha contra Darkseid. Linmo miró a Kelly de cabello plateado. Belleza, tú también vienes. Kelly sonríe. Gracias. Todos los demás se fueron, Linmo destrozó toda la ciudad de Sokovia con un solo golpe. Aquí, el siguiente paso es reconstruir toda la ciudad. Iron Man va a gastar dinero de nuevo, pero debería gastarlo. Linmo vino directamente a Chernobyl. Aquí todo el cielo es rojo. Los demonios por todo el cielo están gritando. Iron Man se encogió de hombros. Eso es mucha más gente que Ultron. Thor se rió. No he jugado lo suficiente ahora, continuemos esta vez. Uh sí. Agitó el hacha y voló hacia allí, y fue un fuerte golpe en ese lado. El Capitán América también vino, y corrió con el escudo en la mano, y tenía una división 50 barra 50 con un monstruo. Linmo derribó a la bruja del cielo, y un árbol de rayos que cubrió el cielo eliminó directamente a los demonios en el cielo. La mujer Superman derriba a Stepan o a Alf con un solo puñetazo. Diana, tu familia está exagerando. Diana sonríe por toda la ciudad. Los malos finalmente están aquí. Cuando Stepan o Alf vio la sonrisa de Wonder Woman, en ese momento, sintió que estaba enamorado. Oh, porque una princesa amazona no es mi mujer. Auge. Linmo lo pateó. No pienses en eso. Linmo abrazó a Diana. Mío. La mujer maravilla puso los ojos en blanco. Son todos niños. Linmo sonrió. Mujer, estás mostrando tu edad otra vez. Diana estaba entumecida y pellizcó a Linmo con fuerza. Bastardo, me tienes a mí en primer lugar. Con un movimiento de la mano de Wanda, O'Rajin Magic Power desgarró un pedazo de demonio. Stepan o Alf estaba atónito. Fuerza del caos. Esta mujer es tan fuerte. Linmo asintió. También es mío. El lobo de Bastelán está entumecido, no traigas un Versailles así. Demasiado, pelearé contigo. Linmo lo lanzó al aire con un rayo de calor directo. Diana, ¿qué está pasando aquí? La caja madre se ha integrado, pero todavía hay algunos civiles por aquí que deben ser evacuados. Beri y Carl van a salvar a la gente. Linmo asintió, Jinjia deviene. Todavía hay algunas bombas nucleares en mi bolsillo que son inútiles. Stepan o Alf, de Nguo Wang, todavía está cortando a Aquamen con un hacha. Lin, date prisa y salva a alguien, vamos a alcanzar a mi hermana más tarde. Aquamen no pudo soportarlo más. Auge. El hermano Hamar cayó del cielo y un rayo envió volando al lobo estepario. Cuñado, este villano es regular. El lobo estepario dejó escapar un gruñido, levantó y balanceó el hacha destructora del mundo, y golpeó al hermano Hamar. El hijo de Odín. Eso es. La mujer Superman voló, golpeó a Stepan o a alfa decenas de metros de distancia y lanzó una mirada despectiva al hermano Hamar. Viejo tonto, no parece ser muy bueno en eso. Los ojos del hermano Hamar se iluminaron. Mujer Superman. Tan bonita. Aquamen murmuró. Ese Thor, me enamoré de esta chica primero. Martillo negó con la cabeza. Mi objetivo es Jane, que es gentil e inteligente. Dejemos a esta chica dura con mi cuñado. Uuuh sí. Se acerca otro hombre fuerte, Superman Carl muere. Simplemente movió un edificio para evacuar, empujó a Xiao-san, que estaba a solo un automóvil de distancia, y casi muere en Versalles. Simplemente golpeó al lobo estepario unas cuantas veces, casi provocando el autismo del lobo estepario. Iron Man voló hacia abajo. Superman está aquí. No es difícil. Lin-Mo también siente que hay demasiados monjes y muy poca papilla. Solo un pequeño jefe obviamente no es suficiente puntos. Capítulo 169 El ejército de Darkseid ataca. Lin-Mo, ecuación contra la vida. La pregunta es tan difícil. Superman voló a la caja madre. Lin-Mo, gracias por cuidar de mi esposa, mis hijos y mi madre. Lin-Mo se rió. Parece que tú y Loise se reconciliaron. Superman está un poco avergonzado. Mujeres, solo engáñenlas. En cuanto a cómo le agrada, Lin-Mo no lo sabe. Superman mira a Batman. Me resucitaste, definitivamente no te enamoraste de mí, ¿qué más quieres que haga? Batman también está un poco avergonzado. Probablemente no, esta caja madre se ha integrado y el portal está a punto de abrirse. El lobo estepario se ríe. Es demasiado tarde, la caja madre ya se ha integrado, mi maestro viene con un ejército. Lin-Mo voló, lo golpeó contra el suelo, arrebató el hacha que destroza el mundo. Esta hacha es buena, la quiero. Lin-Mo arrojó el hacha al espacio portátil sin ningún problema. Stepano Alf todavía estaba hablando, pero Lin-Mo lo golpeó tan fuerte que brotó sangre. Entonces. Arrastró al lobo estepario hasta el portal. El portal inspirado en la caja madre de momento ya es bastante grande. Cíborg gritó. Lin, es demasiado tarde, la caja madre está casi completamente integrada, no se puede separar en absoluto. Lin-Mo consoló. Dado que es inseparable, déjalo en paz. Aquamen corrió y pisoteó a Stepano Alf varias veces. No me golpeaste hace un momento. Lin-Mo saludó. Olvídalo, este tipo solo quiere irse a casa. Stepano Alf de repente sintió que este bosque parecía ser bastante bueno. El círculo de teletransportación blanco es cada vez más grande. Darkseid, que mide 2,67 metros de altura, cumplió 873 años y miró a Lin-Mo con ojos fríos. Detrás de él están de Saddy Granny Granny, así como un ejército de innumerables demonios. Los chicos guapos de Homeland finalmente llegaron. Tan pronto como entraron, vieron la escena al otro lado del portal y sus cueros cabelludos se sintieron entumecidos. Todavía hay demonios afuera, vamos a despejar a los soldados. Homeland se escapó directamente, independientemente del aluvión, todo se trataba de quejarse de él. La heroína toma prestada la espada y la usa. Lin-Mo cortó el cuello de Stepano Alf con una espada y pateó su cabeza hacia el portal. La cabeza de Stepano Alf rodó y rodó hasta los pies de Darkseid. Eres tú. El tipo que mató a Kalibak. Darkseid pateó la cabeza de Stepano Alf. Desperdiciar. Agitó la mano. Por la ecuación antivida. Matar. Darkseid saltó y corrió. Aquamen mató el pasado con un arpón. Soy Arthur. Fantasma alienígena, quítate la vida. Auge. Darkseid derribó a Aquamen volando con un solo golpe. Ah. Con un grito del trozo, Aquamen salió volando a cientos de metros de distancia. El corazón de todo se apretó, tan fuerte. Seguido por los hombres capaces de Darkseid. Desaad, el mejor asistente de Darkseid, el ejército demoníaco es su obra maestra, y también le gusta crear ilusiones para torturar al enemigo. La abuela Zixiang, la comandante de las fuerzas especiales, se especializa en buscar combatientes capaces y entrenó al famoso equipo Némesis. Kantar, conocido como el maestro de lucha más fuerte del universo, domina las técnicas de lucha en cientos de millones de planetas. Darkseid miró a su alrededor. ¿Por qué son todas caras nuevas, el viejo dios de la Tierra en el patio delantero? Los ojos de Wonder Woman están llenos de espíritu de lucha. Darkseid, fuiste golpeado con sangre la última vez, y es lo mismo esta vez. Darkseid estaba enojado. Solo tenía ocho años la última vez. Esta vez quiero bañar la Tierra con sangre y obtener la ecuación antivida. Linmo está desconcertado. Realmente quiero saber, ¿qué es exactamente la ecuación antivida? Es una ecuación cuadrática unidimensional. Darkseid se burló. ¿Cómo es posible? La ecuación antivida es, soledad y alienación y desesperación, dividida por la condena, multiplicada por la culpa, no sé el resto. La multitud quedó atónita por un momento. Linmo también es una broma, no puede resolver esta ecuación fantasma. En una palabra, el libre albedrío que puede controlar la vida está controlado por el dueño de la ecuación. Diana pellizcó a Linmo. No habrías usado esta fórmula conmigo, o de lo contrario no tendría ningún problema con que seas tan perezoso. Linmo sonrió. Entonces me ves coqueteando con otras chicas, ¿quieres pegarme? Definitivamente quiero pelear. Está bien, todavía tienes libre albedrío. Diana entendió a medias. Darkseid miró a Diana. Las Amazonas siguen siendo semidioses. Una vez tuve un amante de las Amazonas, pero es una pena que no sea tan bueno como tú. Linmo no pudo evitar abrazar la cintura de Diana. Mío. Diana sonrió, este chico. La mujer Superman dijo con disgusto. Es tan feo, por favor regresa y mírate en el espejo, no es de extrañar que quieras convertir a las personas en monstruos, para que tu propia fealdad no sea tan obvia. Linmo miró a la mujer Superman y parecía ser verdad. Darkseid frunció el ceño. Cuando se volvieron tan elocuentes los kriptonianos. Los ojos de la amable abuela se iluminaron. Esta mujer kriptoniana no es mala, quiero engañarla para que entre al equipo Némesis. Desad se rió. Hay tantos enemigos, algunos de ellos están jugando. Cantor dijo. ¿Quién de ustedes es el luchador más fuerte? Linmo asintió, parece que todos tienen diferentes pasatiempos. Darkseid miró a su alrededor y vio a Wanda. Fuerza del caos. La tierra realmente me sorprendió, AGBG, hay tantas cosas buenas. Las mujeres también son hermosas. Linmo abrazó a Wanda. Lo siento, también es mío. Wanda sonrió, villano. Darkseid estaba enojado. Lin, destruiste una de mis flotas la última vez, y todavía no he arreglado las cuentas contigo. Iron Man no puede evitar sentir. Lin, tienes bastantes enemigos. Superman voló y golpeó a Darkseid. Fuera de la tierra. Darkseid también golpeó. Una explosión. Superman voló boca abajo. Darkseid solo dio unos pasos hacia atrás. Todos se sorprendieron, este Darkseid es tan fuerte. Incluso Superman no es un oponente. Superman inspira el bombardeo de rayos de calor. Los ojos de Darkseid estaban aún más rojos y se había quedado despierto por la noche durante al menos unos años. El rayo Omega era obviamente más fuerte que el rayo de calor, y volvió a lanzar a Superman por los aires. Linmo no pudo evitar sacudir la cabeza. Superman en este periodo realmente no es un oponente de Darkseid. La mujer Superman también se apresuró a luchar contra Darkseid. Auge. Darkseid golpeó a la mujer Superman con otro golpe. Linmo voló, atrapó a la mujer Superman con firmeza y la bajó. Atrévete a intimidar a mi mujer, Darkseid, definitivamente te arrepentirás de haber venido a la tierra. Carla sonrió con la comisura de su boca y resopló suavemente, le parecía bien tener un hombre cuidándola. Linmo despliega las alas del Fénix e inspira a la Fuerza Fénix para atacar al Ministro Wound. Auge. Dos puños. Darkseid fue repelido a diez metros de distancia antes de que lograra estabilizarse. Estaba asombrado. Fuerza Fénix. Tu poder también es fuerte. Los demonios circundantes mostraron miedo. A sus ojos, Darkseid es el más poderoso, pero nunca pensaron que habría alguien más fuerte que él. Darkseid gritó en voz alta. Está bien, hagámoslo de nuevo. Con un avance, golpeó a Linmo con un rayo. Linmo se puso el Infinity Gauntlet en silencio, lo golpeó directamente. Auge. Enormes cantidades de Seaquave, haciendo volar a todos los Dimanoids alrededor. Gritar. Darkseid voló como una cometa con una cuerda rota. Linmo echó un vistazo, al menos a varios cientos de metros de distancia. El monstruo comenzó a gritar horrorizado, es demasiado fuerte. Linmo miró el Infinity Gauntlet. Eso no es hacer trampa, ¿verdad? Pequeño Flash murmuró. Superman fue enviado a volar por Darkseid, y Lin también envió a Darkseid a volar, así que el Lee Sin de Lin es tan fuerte. Mujer Superman con estrellas en los ojos. Él es tan fuerte, ¿qué debo hacer si llega a ser fuerte? Uh-huh, da miedo. Darkseid salió corriendo rugiendo. Mata. Dame todos los ataques. Con una luz roja en la mano, Desad señaló a Wanda. Vamos a practicar contigo, una niña bonita primero. Wanda está enfadada, parece fácil de intimidar. Sus ojos brillaban de color rojo, y la luz roja en su mano bombardeó a Desad. Ah. Disard gritó. No me peles la piel, la reina pensó que envenené a la princesa Sully, maestra, no me mates. Desad se vio obligado a envenenar a la amada princesa Sully de Darkseid. Aunque era la orden de la reina Hegla, siempre tuvo miedo de que Darkseid ajustara cuentas. No esperaba patear la placa de hierro tan pronto como entró al campo. Limón no pudo evitar sacudir la cabeza, quien no es fácil meterse con este tipo, meterse con Scarlett Witch. Cantar y Wonder Woman lucharon juntas. Con la incorporación de Aquamanitor, sin importar cuán fuerte fuera la lucha de Cantar, estaba en desventaja. La gente en la Tierra es desvergonzada, por favor destaca. Uuuh sí. Superman voló, soplando sus puños. Cantar se queda sin palabras, tan fiero en singles. La amable abuela comandaba el equipo Némesis. Consígueme a esa mujer kriptoniana. Y a las amazonas. Auge. La mujer Superman golpeó, abriendo un gran agujero, y los miembros del equipo Némesis fueron lanzados por los aires. Atrápame. ¿Crees que eres ese cabrón? Capítulo 170 Mata a Darkseid. Rayos Omega. Superman mujer robando los genes de la Tierra. Los rayos Omega bombardearon los ojos de Darkseid. Linmo Phoenix Force bloquea uno, bloquea los rayos Omega. Los rayos Omega pueden aniquilar a los enemigos, revivir a las personas, dar la vuelta e incluso atacar a los enemigos a través del tiempo y el espacio. Débil, algo sucedió. Linmo no pudo evitar sacudir la cabeza, los rayos Omega obviamente están incompletos. También es fácil de entender, este Darkseid es solo una duplicación, eso es todo. Linmo voló y derribó a Darkseid con algunos golpes. Entonces. Agarró a Darkseid, atravesó el portal y fue a Apocalipsis. Luchando en el territorio del enemigo, Linmo puede soltarse. Hay más y más densos monstruos aquí. Los demonios que gritaban atacaron a Linmo uno tras otro. El denso rayo de energía ahoga a Linmo. Linmo convoca directamente al Lightning Tree. Auge. Bajó el bombardeo del árbol del rayo. Los monstruos se desmoronaron. Los puntos de Linmo aumentaron rápidamente. Sacó dos bombas nucleares que fueron inútiles la última vez del espacio. Está polvoriento, es hora de usarlo. Invité a Zana Asa a comer una bomba nuclear la última vez, y esta vez invité a Darkseid a comerla. No puedes encargarte de uno y perder el otro. Después de que Linmo comenzó, la estación del cofre fue arrojada a ambos lados. Auge. Enormes cantidades de flash. La bomba nuclear se convirtió en dos grupos de enormes cantidades de fuego, y la onda de choque hizo estallar a los demonios en el aire y en el suelo hasta convertirlos en escoria. Linmo alcanzó directamente 200,000 puntos. Tan rápido. Darkseid Ray, esta es la estrella de Apocalipsis, su base trabajadora para conquistar el universo. Maldita Lin, quítate la vida. Bajo Darkseid Ray, todo el poder de combate estalló y corrió hacia Linmo. Auge. Linmo lo golpeó de nuevo. Con la fuerza del Fénix, la bendición del corazón cósmico y el guantelete del infinito. No importa cuán enojado esté Darkseid, no está bien. Solo puede ser incompetente y furioso. Linmo, mi cuerpo nunca te perdonará. Linmo no pudo evitar sacudir la cabeza, porque a la gente siempre le gusta amenazarlo. Lo mismo ocurre con Villa and Protoss. No puedes simplemente seguirme ahora. Linmo dio un paso adelante y, bajo la fuerza conjunta de la piedra del universo y la fuerza del Fénix, pudo darle una comida a Darkseid. El planeta parecido a un demonio de Apocalipsis, que descubrió al Maestro Omnipotente, fue golpeado como un trapo en el viento por los terrícolas. Imposible, absolutamente imposible, el Maestro es invencible. Los demonios obviamente no podían aceptar este hecho, y algunos incluso se suicidaron. Linmo descubrió que los puntos han aumentado mucho. Está bien. No pudo evitar que sus ojos se iluminaran y cometió una brutal violencia doméstica contra Darkseid. Hay más monstruos que se suicidan. Aquaman se rió del portal. Mira, Linzai venció a Darkseid en casa, es tan miserable. Todo el mundo está comiendo melones en el portal. Iron Man mató a dos demonios. Guau, una escena absoluta de violencia doméstica a gran escala. Superman no puede evitar sentir. Lin, es demasiado fuerte, no soy tan bueno como él. La mujer Superman tiene estrellas en los ojos, un hombre tan poderoso y guapo, para ser honesto, verlo golpeándole y hierve la sangre. Diana se golpea con las muñecas, tira a cantar por los aires. ¿Cómo puede ser malo el hombre que elijo? Una luz roja brilló en la mano de Scarlett Witch. The Sad se ha convertido en un ejército amigo y está matando demonios. Yo lo perseguí primero. Allí, Ching Xiaobing que Lin no pudo evitar decir en secreto. Es tan bueno. Van van van. Lin Mo tomó algunas vueltas más para vencer a Darkseid con menos entrada de aire y más salida de aire. Uh, sí. Los rayos Omega salieron volando de los ojos de Darkseid y huyeron afuera. Obviamente, también abandonaría al rey de Apocalipsis, pero elegiría un anfitrión más adecuado. Lin Mo unió directamente los rayos Omega con el corazón del universo, y pronto tomó los rayos Omega para su propio uso. Está bien, puedes resucitar a la gente casualmente en el futuro. Espetó Darkseid. Mi cuerpo te encontrará y matará a todos a tu alrededor. Lin Mo sacó el hacha devastadora y decapitó a Darkseid directamente. Stepan Walf, te vengaré, no gracias. Ding Wu, jugador Lin Mo, mataste la duplicación de Darkseid y obtendrás puntos. Lin Mo regresó a la tierra con la cabeza de Darkseid en sus manos. Todos estaban conmocionados. Mataste al gran jefe tan rápido. Disard, Cantar y la abuela Cahind quedaron desconcertados. Tú mataste a nuestro maestro. Lin Mo se encogió de hombros. De lo contrario, podría ser que este final sea falso. Los tres se miraron, y ahora todavía están tejiendo, así que date prisa y corre. Lin Mo no siguió diciendo tonterías y voló para matarlos a los tres directamente. Lin Mo fue recompensado con varios miles de puntos. Gritar. La caja madre se teletransportó sola. El portal también desapareció repentinamente. Los restos de Apocalipsis no pudieron evitar dar un suspiro de alivio. Esta vez no invadieron a otros, sino que fueron asesinados por alguien. Informa rápidamente a Yuga Khan que el monarca ha sido asesinado. Pronto, la noticia de la muerte de Darkseid también se extenderá por todo el universo, y quien lo mató fue Lin Mo, el cabrón espacial más popular recientemente. Los héroes de la Tierra naturalmente celebran esta victoria. Lin Mo se rió. Todos, vayamos a Sokovia para ayudar a reconstruir el trabajo, y la fiesta de celebración de seguimiento será naturalmente indispensable. Aquamen se rió. Lin, la pipa de vino es lo suficientemente buena. Diana pellizcó a Lin Mo. Me voy a casa a cuidar a mis hijos. Wanda también dijo que volviera a ver a su sobrina primero. Lin Mo abrió varios portales y envió a todos a casa. Batman donó una suma de dinero para ayudar a reconstruir la ciudad de Sokovia. Lin Mo naturalmente donó dinero. Superman quiere volver para reunirse con Louise, después de todo lo que hemos estado separados durante tanto tiempo, Lin Mo expresa su comprensión. También le dio a Superman una casa en Nueva York. Mujer Superman siguió a Lin Mo a Sokovia. Soy el segundo en esta competencia. Lin Mo rodeó la cintura de Carla con sus brazos y exclamó, esta cintura es realmente increíble. Carla no le quitó la mano a Lin Mo, él naturalmente sabía lo que estaba pasando. Lin Mo no fue a la Casa Blanca, era su casa y la de Wanda. En cambio, me quedé en un hotel en una ciudad cercana y discutí cuidadosamente con los visitantes de Krypton, quién es mejor, Fosungene o Earthgene. El rostro de Carla está lleno de lágrimas. Pervertido, soy un Superman femenino. Lin Mo, naturalmente, le enseñó cómo ser una mujer virtuosa de la Tierra. Los días siguientes. La reconstrucción de Sokovia transcurrió sin problemas. La gente de todo el mundo sabe que esta vez Lin Mo derrotó a los alienígenas nuevamente. En comparación con el pobre desempeño de Homeland, Lin Mo y Superman son los verdaderos santos patronos. Donaciones a Sokovia de todo el mundo. Los refugiados que antes vivían en Chernobyl también fueron aceptados por los países desarrollados, lo cual es una bendición disfrazada. Wanda puso sus manos en la ventana, observando la ajetreada escena de la construcción en la distancia. Cero. Sokovia parece tener un futuro mejor. Lin Mo se rió. El entorno también será mejor. El gran pozo de la ciudad anterior se convertirá en un lago natural y la nueva ciudad será más moderna. Wanda se mordió el labio inferior. Hum, Ruthian puede charlar en serio. Lin Mo se rió, Scarlett Witch es realmente sexy. Sostuvo la cintura de Wanda con ambas manos, miró el sitio de construcción ocupado en la distancia e intentó conversar. La construcción de Sokovia está en la etapa final. La cuarta ronda también ha terminado. Ding Woo, concursante Lin Mo, obtuviste el primer lugar en esta competencia y ganaste el fragmento de Fuerza de Fénix. En un instante, Lin Mo obtuvo otra parte del fragmento de Fuerza de Fénix. Ya tengo tres quintos de la Fuerza Fénix. Lin Mo refina la nueva Fuerza Fénix y también comprende el poder sobrenatural de un Fénix, el Juicio Fénix. Inspira a un Fénix de fuego para que ataque al enemigo, poderoso. Lin Mo pensó por un momento y le dio a Wanda un poco de Fuerza del Caos en su cuerpo. Demasiada energía en su cuerpo no es necesariamente algo bueno, además, la Fuerza del Caos no tiene efecto sobre él, es mejor aumentar la fuerza de su cuñada Wanda. Wanda se conmovió naturalmente y sintió que Lin Mo había pagado demasiado por ella, por lo que inclinó la cabeza para encontrar a Lin Xiaomo y conversó, Lin Mo fue recompensada. Lin Mo intercambió todos los puntos por atributos físicos. Después de tanto tiempo de arduo trabajo, todos los atributos físicos han superado el millar. Pronto. Wanda, que trabajó duro, también está embarazada y, naturalmente, Lin Mo la cuida de todas las formas posibles. Riva también está embarazada de un bebé. Juan Mulan tenía muchos pensamientos en su corazón, lo vio en sus ojos y estaba ansiosa en su corazón. Un día, Juan Mulan encontró a Lin Mo. Probablemente no podré regresar. Solo puedo participar entre los tres primeros en la próxima competencia. Me quedaré aquí por mucho tiempo. Lin Mo sostiene la mano de Mulan. Mulan, no podemos volver, siempre seremos una familia, vivamos juntos. Juan Mulan se crispó. Riva está a punto de tener un hijo, ¿qué debo hacer, un rey tan solitario?